la violencia contra las mujeres, a fin de lograr un cambio cultural que permita prevenirla de manera efectiva. Vamos a dar inicio al programa, invitando en primer término al embajador de España en el Perú, don Alejandro Álvaro González, quien nos brindará unas palabras de saludo y apertura. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Buenos días a todos. La cooperación española lleva muchos años dedicada, entre otros temas, a los temas de mujer. Dentro de lo que consideramos que es el desarrollo de una política exterior, que decimos en España, que es una práctica exterior feminista. Y lo hacemos así porque, desde que yo entré en la carrera diplomática en concreto, hace ya fin en la prehistoria, hemos dedicado enormes esfuerzos a desarrollar una política de defensa de los derechos humanos. Y los derechos de la mujer son los derechos que repercuten sobre el 50% de la humanidad. En el caso del Perú, por lo tanto, también estamos presentes con algunos proyectos. Con proyectos importantes de la mano de instituciones del Estado y, particularmente, del Ministerio de la Mujer, con quien tenemos una magnífica relación. La situación de la mujer en el mundo no es buena y la situación de la mujer en Perú tampoco lo es. He podido hablar con algunas personas que estaban en los pequeños kioscos que hay en la entrada y me han confirmado las sospechas que uno tiene, no las sospechas, las certezas, y no que uno tiene tampoco, sino que tenemos todos. He hablado, por ejemplo, con la universidad, con la fortificia, no les veo ahora, pero por ahí andaban, que me han confirmado que en la universidad ha sido ocurriendo lo que ocurría y que nosotros sabíamos que ocurría, como es yo te subo la nota si te pasas por el Hotel X a la hora H. He hablado con la Cámara de Comercio, en donde me hablan de los esfuerzos que hacen para que en el ámbito laboral, pues la integración de la mujer y la protección de la mujer y el entorno sea un entorno seguro. Sé que hay ONGs, hay instituciones no gubernamentales y están también las instituciones o los actores estatales, como el Ministerio Fiscal y otros. Lo que vemos no nos gusta, no nos gusta a ninguno de los que estamos en esta sala, que de lo contrario no estarían ustedes aquí, y ver la sala llena es en consecuencia muy reconfortable. Hay mucho por hacer, pero eso no quiere decir que tengamos que entrar, vamos a decir, en los escenarios de pánico de no conseguimos nada, porque es necesario. Se están consiguiendo cosas, se están consiguiendo muchas, y eso tiene que ser el aficate para continuar. Para continuar en Lima, para continuar también en provincias, porque también sabemos todos que la situación en Lima es mejor que en la situación en provincias. En los ámbitos urbanos la situación es mejor que en los ámbitos rurales. No he visto representado, lo comentaba hace un momento, una área que a mí me preocupa particularmente y que creo que habría que hacer algo en mi futuro, que es el ámbito de la escuela. Que la escuela no sea un lugar seguro para las niñas es una auténtica adaptación. Y yo les pido que reflexionen sobre ello, porque si la prevención, en este proyecto va de prevención, si la prevención se basa en la educación y en la justicia, la educación para formar en el conocimiento de sus derechos a cada una de las niñas y de las mujeres, y también de ellos, para que ellos sepan lo que pueden y lo que no pueden hacer y cómo deben referirse a estos asuntos, si la disuasión es... Perdón, si esto ha sido una corrección que me querían hacer a propósito. Sí, si el ámbito de la justicia también implica un cierto grado de disuasión, qué duda cabe que el papel primordial de la escuela debe ser tomado como algo fundamental. Y todos sabemos, porque las estadísticas se ven y han salido publicadas en los periódicos más importantes de este país, que la escuela no es un lugar seguro, en muchos casos, para sus hijas. Las mías ya son mayores. Y eso es inconcebible exactamente lo que es en la universidad, pero más aún, porque están más intereses. Pero nuevamente, no quiero irme solo al pesimismo, quiero darle las gracias a todos ustedes por lo que se ha logrado hasta ahora, que es mucho, y pedirles que sigan empujando, porque que el 50% de la población pueda vivir en libertad es importante para el otro 50%, para su propia conciencia, que también lo es para el desarrollo y para la prosperidad, y para que sencillamente la gente pueda tener, toda la gente, independientemente de su sexo y condición, pueda tener una vida normal, sencillamente normal, no pedimos más que eso. Así pues, lo repito y lo reitero, junto a la cooperación alemana, junto a la financiación de la Unión Europea, que corresponde, por lo tanto, a todos los países miembros de la Unión Europea, vamos a seguir empujando por este tipo de causas, porque sencillamente es una buena causa, y yo les imploro para que sigan comprometidos, comprometidos, porque aquí hay de todo, con esta causa a la que me he referido, porque sencillamente es justo y así debe ser. No tengo mucho más que decirles, nada más que eso, la prevención, escribiémoslo, y si acaso, si en algún momento pueden reflexionar sobre el tema de las escuelas, yo le pido que lo haga. Muchas gracias, señor embajador, por sus palabras, sumamente importantes, y sobre todo, nos da a conocer cómo el analizar las violencias que viven las mujeres a lo largo de su vida, también son necesarias tenerlas presentes, y también incluye a las niñas. Queremos resaltar que este gran proyecto que nos convoca el día de hoy es impulsado por la cooperación española AECID y la cooperación alemana GIZ, con el cofinanciamiento de la Unión Europea. Mediante esta acción se busca promover la erradicación de la violencia contra las mujeres desde una doble perspectiva. la prevención y la justicia. Por ello, damos la bienvenida al señor embajador de la Unión Europea en Perú, don Gaspar Frontini, para que nos comparta sus palabras de saludo. Bienvenido. Buenos días. excelentísimo señor Juan Carlos Villena, fiscal de la Nación, estimada señora Patricia Garrido Rengifo, directora ejecutiva del programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, excelentísimo señor Alejandro Alvar González, embajador de España en el Perú, estimados y estimadas panelistas y participantes en esta conferencia, damas y caballeros, amigos y amigas, tengan todos ustedes muy buenos días. Para mí es realmente un honor y un placer, un placer también por ver esta sala tan llena y tan entusiasta, estar aquí en este acto que conmemora o se realiza con ocasión del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo. En un día como este, más allá de celebrar, podemos reflexionar y podemos reflexionar sobre varias cosas. Podemos, por ejemplo, empezar reflexionando, como lo dijo en el pasado de los años, sobre los logros que se han logrado en estas últimas décadas. Los ha habido, los ha habido mucho. El mundo ha cambiado mucho en este campo, en los últimos décadas. Creo que es importante reconocerlo, porque eso nos da también a todos el estímulo, la voluntad y la decisión de seguir avanzando. Pero también debemos reflexionar sobre todo lo que queda por hacer. También es la ocasión de recordar la amplia agenda pendiente que queda para que todas las mujeres puedan lograr sus derechos, sus dueños, sus oportunidades y desarrollar plenamente sus potencialidades. Los retos están todos los días frente a nosotros y en todo el mundo, aquí en el Perú y en Europa también. Los índices de violencia de género se mantienen altos, muy altos, inaceptablemente altos. El acceso a la educación para las niñas sigue siendo menor que para los niños. Las disparidades salariales y la precariedad laboral afectan a millones de mujeres. El acceso a la salud y en especial a la salud sexual y reproductiva es suficiente. y las relaciones de poder siguen siendo desiguales. Es también un día en el que yo creo podemos reflexionar y utilizar esta oportunidad para reconocer, homenajear y respaldar el esfuerzo y la dedicación de plegados por millones de mujeres por defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, por organizaciones y movimientos de la sociedad civil y por las organizaciones sociales de base, mujeres en definitiva que han hecho posible los avances que ha dado al principio. Es lo que es importante también recordarlas hoy en este momento. Desde la Unión Europea felicitamos y apoyamos el compromiso mostrado por el gobierno peruano para lograr una real igualdad entre hombres y mujeres a través de sus políticas comunitarias. Sin embargo, también tenemos que decir que es importante mantener una mirada atenta para evitar eventuales reprocesos. Por ejemplo, pienso aquí en materia de educación en el enfoque de género. La igualdad entre hombres y mujeres es uno de los objetivos más importantes de la cooperación de la Unión Europea. Es en este sentido que hemos diseñado el proyecto fortaleciendo la prevención y la justicia frente a la violencia de género contra las mujeres. Un proyecto que es implementado en un espíritu tipo Europa por la cooperación española AECID y por la cooperación alemana EICETA y en cooperación de la Unión Europea. Este proyecto se basa en el reconocimiento de que la violencia contra la mujer debe abordarse desde una doble perspectiva que tenga en cuenta la prevención y el acceso a la justicia. Esto lo hacemos a través de los dos componentes principales de este proyecto. Primero, el componente cambio cultural y prevención de la violencia contra las mujeres. El objetivo es reducir la legitimación de la violencia contra las mujeres apoyando al rol rector del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El segundo componente complementario es la justicia que busca fortalecer el sistema nacional especializado en violencia de género aumentando el trabajo articulado de las instituciones que lo componen el Poder Judicial el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables la Fiscalía la Policía del Perú y la Defensoría del Pueblo. Con este proyecto reafirmamos la alianza estratégica de Europa y la de sus diferentes actores con el Estado peruano y la sociedad a favor de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Esperamos con este proyecto poder contribuir a la implementación de políticas públicas de prevención de protección y de atención para lograr un futuro con menos si posible sin violencia de género sin discriminación y de igualdad de derechos para todos los hombres y las mujeres. Muchísimas gracias a todos por su atención. muchas gracias por su importante aporte y sobre todo plantearnos reflexiones que dan cuenta del trabajo articulado importante entre la cooperación internacional el Estado y las organizaciones de la sociedad civil. queremos recordarles que también resulta importante destacar que a través del componente prevención el proyecto gestionado por AESIT tiene como objetivo principal generar cambios sustanciales en los patrones socioculturales y estereotipos que legitiman la violencia de género. su inicio data del mes de abril del 2021 y a lo largo de todo este tiempo se han obtenido resultados muy significativos por parte de las organizaciones públicas y privadas que la ejecutan los cuales vamos a compartir hoy durante esta mañana. ahora damos la bienvenida al jefe de la sección de la cooperación del desarrollo de la embajada de Alemania en el Perú el señor Florian Theus bienvenido muy buenos días a todos y todas excelentísimo fiscal de la nación estimada directora ejecutiva del programa nacional Aurora del ministerio de la mujer trabajamos también muy estrechamente juntos excelentísimo embajador de España muchas gracias por la invitación creo que es justamente una muestra de la Unión Europea que nosotros estamos juntos y en el espíritu como dijo también excelentísimo embajador de la Unión Europea estimadas autoridades y representantes de organizaciones de la sociedad civil del estado de la cooperación internacional que nos acompañan el día de hoy muy apreciada audiencia quisiera también extenderles un cordial saludo en nombre del gobierno alemán en representación de la embajadora Sabine Bloch que lamentablemente no puede estar con nosotros hoy día es un placer realmente un placer participar en este evento en el marco de la conmemoración para el día de 8 de marzo un día para recordar y sumarnos a las luchas de las mujeres contra la violencia y discriminación estructural promover la igualdad del género y luchar contra las múltiples manifestaciones de la violencia dirigida hacia las mujeres constituye también una prioridad global que forma parte de los objetivos de desarrollo sostenible de la agencia agenda 2030 y el Estado alemán es un firme promotor de este cumplimiento lo cual se expresa ahora en su política exterior y de desarrollo feminista muy similar de España nuestra política coloca el acceso de las mujeres a recursos derechos y representación como áreas centrales que deben abordarse para poder superar las causas estructurales de la discriminación que limitan la igualdad de género los mismos derechos los mismos deberes las mismas oportunidades y el mismo poder para mujeres y hombres es un principio de la cooperación alemana para el desarrollo la cooperación entre el Perú y Alemania ya tiene varios años en esta materia se inicia en el año 2010 con un proyecto regional como VOMOGER descaco por ejemplo el primer estudio realizado en el marco de este proyecto con la Universidad San Martín de Pórez sobre los costos de violencia de género en las empresas en el Perú que reveló que estas incurren en pérdidas significativas anualmente mayores a los 6 mil millones de dólares debido a la violencia de género afectando no solamente la productividad sino también el bienestar de los trabajadores estas cifras que dan cuenta del impacto económico y social de la violencia basada en género que afecta como sabemos a 7 de cada 10 mujeres en el Perú no solamente solo estatísticas son representan vidas afectadas potencial sin realizar y un llamado urgente a la acción y justamente eso nosotros estamos haciendo en el espíritu de la Unión Europea en conjunto con la cooperación española con la Unión Europea para aportar al Estado peruano pero también a la sociedad civil y el sector privado sigue enriqueciendo este cuerpo de investigación motivando el desarrollo de políticas públicas más efectivas en beneficio de las mujeres así mismo venimos aportando a construir una justicia especializada y coordinada entre todas las instituciones del sistema de justicia el SNEJ que el objetivo es determinar medidas oportunas y eficaces para proteger a las mujeres víctimas de violencia así como para eliminar toda la forma de impunidad frente a este crimen entonces tenemos exactamente como mencionó el embajador de la Unión Europea la componente prevención y la componente que más fortalezca justamente el sistema de justicia y vamos a continuar trabajando en eso este camino hacia la erradicación de la violencia que sabemos no es un tema aquí es un tema en Europa en todo el mundo es complejo y desafiante pero a la vez es ineludible el proyecto que venimos desarrollando está aportando asentar las bases para un cambio significativo en este sentido y sigamos trabajando en conjunto para aportar a la implementación de políticas públicas eficaces promover la igualdad de género y asegurar un futuro donde todas las mujeres estén seguras entonces gracias por su compromiso inquebrantable con este importante objetivo muchas gracias muchas gracias señor Florian Teus importante lo que nos acaba de compartir y sobre todo reitero la necesidad de ver el trabajo articulado y sostenido queremos recordarles que en el desarrollo de la actividad de hoy vamos a tener acceso a nuestra feria informativa mujeres libres de violencia donde a través del recorrido de sus ocho stands van a poder ver de manera mucho más directa y cercana los resultados que a través de las diferentes intervenciones se han alcanzado donde actores claves también han participado el ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables defensoría del pueblo ministerio público cámara de comercio de lima calandria clade en perú y la pontificia universidad católica del perú así también conoceremos el trabajo y los esfuerzos que desde el poder judicial y con la gestión de la cooperación alemana se vienen desplegando a través del componente justicia de la acción invitamos ahora a la señora Patricia Garrido directora ejecutiva del programa Aurora del ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables bienvenida buenos días a todas y todos quiero agradecer la invitación al ministerio de la mujer traigo los saludos de la señora ministra Nancy Tolentino Gamarra quien por razones de agenda el día de hoy no ha podido asistir saludo aquí a quienes nos nuestras autoridades que el día de hoy nos acompañan el embajador de España Alejandro Álvar González embajador de la Unión Europea Gassar Frontini jefe de la sección de cooperación al desarrollo de la embajada de Alemania en el Perú señor Florian Teus al señor Juan Carlos Villena Campana fiscal de las naciones muchísimas gracias nuevamente por la invitación quiero señalar que desde el ministerio de la mujer nosotros y nosotras hemos trabajado el proyecto hemos sido parte de y somos parte aún del proyecto de prevención ¿no? mujeres libres de violencia quiero agradecer también el trabajo que hemos realizado y nos toca con AESIT con quien hemos estado trabajando de la mano cuando llegué y quiero comentarles yo he estado directamente trabajando el proyecto en algún momento porque he sido parte de la dirección general que tuvo a su cargo y tiene a su cargo actualmente y ahora está Dona que es la directora de esa área que también está presente y Joshua Calderón del ministerio que ellos están liderando hoy por hoy este proyecto quiero señalarles que nosotros hemos visto como hay un involucramiento de toda la Unión Europea y hemos trabajado y justo mencionaban el trabajo en escuelas precisamente en el desarrollo de los pilotos porque nosotros tenemos que mirar que los objetivos de este proyecto que es un proyecto articulado busca efectivamente en las diferentes localidades en los diferentes territorios con un enfoque territorial mirar cuáles son las necesidades y aprovechar los servicios que ya se encuentran en las diferentes localidades para trabajar de manera articulada es correcto y creo que es lo que corresponde que nos asociemos para luchar contra la prevención no es el problema de una entidad sino es un problema público y de interés social para todas y para todos nosotros hemos intervenido en tres zonas del Perú como pilotos en Senacomayo en Cusco en Abancay en Apurímac y en Tocache en San Martín hemos desarrollado tres pilotos vinculados a un trabajo para prevenir o reducir los estereotipos con medios de comunicación con comunicadores y comunicadoras locales el trabajo en las escuelas para la prevención de la violencia sexual trabajando con toda la comunidad educativa y no solo con las niñas y niños que los componen hemos hecho un trabajo además también y que ya es la última parte de este proyecto que es el trabajo con mujeres líderes quienes van a conformar una red para poder garantizar la sostenibilidad del trabajo en las diferentes localidades eso es un poco en resumen lo que se ha hecho y nosotros yo estoy en la dirección ejecutiva soy de casa tengo más de 22 años trabajando ahí y seguimos haciendo las gestiones porque a los proyectos hay que darles sostenibilidad nosotros hoy vemos y que nosotros tenemos que pensar en lo que va a suceder después de este primer avance y hemos trabajado muchas cosas interesantes que las van a poder ver como una app para la prevención como es en el caso del YANAT que lo hemos visto temprano que invitamos a todas y todos a que los puedan descargar y de esto hemos tenido publicaciones y diferentes resultados pero hoy lo que nos lleva a nosotros también es a señalar la importancia de sostener el proyecto y como lo pensamos sostener y es la propuesta que hemos venido esbozando ya con la cooperación española con el CIT para verlo a través del programa nacional Aurora que tiene una cobertura a nivel nacional tenemos 453 servicios tenemos una red de profesionales de más de 5.000 trabajadores por tal motivo nosotros siendo líderes en los diferentes territorios en la prevención conformando las instancias de concertación queremos ser quienes puedan en las diferentes localidades llevar el tema ponerlo en agenda y que se asuma desde estas distancias entonces estamos nuevamente agradecidos y agradecidas del trabajo que hemos venido a la visión en conjunto en ese sentido nuevamente esperamos poder retomar el trabajo ya desde la parte operativa que es lo que nos queda y poder seguir implementando fortaleciendo nuestros servicios y los servicios hoy ya sistemas en ese sentido nos queda una brecha bastante grande todavía que trabajar señalar que en el Perú el 58.5% de la población peruana justifica tener a la violencia y cuando hablamos de lo que es violencia estructural nos referimos efectivamente que todavía justifiquemos que una mujer sea golpeada maltratada por las razones que fuera y mientras que no cambiemos eso no vamos a poder erradicar la violencia por tal motivo la prevención es el elemento fundamental y de manera articulada Estado la cooperación la sociedad civil entre todas y todos realmente vamos a vivir en ese sentido reformamos nuestro compromiso institucional como el Ministerio de la Mujer y traigo este consejo de la Ministra reformamos para poder seguir haciendo ya a recibir muchísimas gracias que tengan una buena jornada muchísimas gracias señora Patricia Garrido ya en esta parte de cierre hay que señalar que hemos mencionado de manera reiterada la palabra justicia al igual que prevención y es por eso que la presencia del señor fiscal de la nación Juan Carlos Villena Campana es sumamente importante invitamos al podio señor por favor Juan Carlos Villena Campana a darnos las palabras de inauguración excelentísimo señor Gaspar Frontini embajador de la Unión Europea en Perú excelentísimo señor Alejandro Álvar González embajador del Reino de España en Perú señor Florian Teu jefe de la sección de cooperación al desarrollo de la embajada de la República Federal de Alemania en Perú señora Patricia Garrido director ejecutiva del programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a extensivo también un saludo a todos los representantes de las diferentes instituciones públicas y privadas presentes buenos días con todos y todas como titular del Ministerio Público deseo iniciar mi intervención felicitando la importante labor que viene desarrollando la Unión Europea y la gente española de cooperación internacional para el desarrollo a decir en el fortalecimiento de la prevención de la violencia de género en el Perú incluyendo a instituciones privadas y públicas que enfrentan el difícil reto de trabajar para mejorar la situación de vulnerabilidad de muchas mujeres en el país y en el caso de la institución la intervención violencia de género contra las mujeres y fortalecer la prevención desde el Ministerio Público ha permitido que el Ministerio Público sobre la base de la experiencia fiscal y la información disponible desarrolle una investigación para ponderar los factores que desencadenan la violencia contra las mujeres y pueda determinar un mecanismo de alerta para activar medidas de protección para potenciales víctimas de felicidad los resultados de esta investigación nos han permitido a su vez desarrollar un sistema informático que ayude a identificar situaciones de alerta y permita atender con prioridad con gente los casos que por características se identifican con mayores probabilidades de ocurrencia de un suicidio es así que de forma articulada con fiscalías especializadas en violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar y las unidades de protección y asistencia a víctimas y testigos por la víctima del Ministerio Público se despliega una atención integral a las víctimas de violencia que se encuentran identificadas por sus características como potenciales víctimas de suicidio esta intervención nos ha permitido dar un paso adelante para mejorar nuestra capacidad de respuesta como operadores de justicia a fin de tomar conocimiento oportuno de las denuncias priorizar atenciones articular intersectorialmente y con ello brindar un mejor servicio de justicia a las ciudadanas que más lo necesitan estoy consciente que aún existe un largo camino por recorrer y que venimos trabajando con testón para mejorar nuestros requisitos la calidad de la información y nuestra capacidad operativa para atender la creciente demanda de justicia del subsistema especializado de violencia contra las mujeres sin embargo nuestro trabajo del día a día está orientado a brindar un servicio comprometido y con rostro humano con la finalidad de perseguir el delito y alcanzar justicia para todos y todas por ello permítame agradecer a la Unión Europea y a decir por invaluable contribución tanto a nivel científico como tecnológico con la seguridad que los esfuerzos apoyados en su cooperación contribuirán a evitar la más grave afectación de los derechos fundamentales de las mujeres y prevenir el feminicidio en el mundo muchas gracias muchas gracias señor fiscal de la nación Juan Carlos Villena Campana es necesario que podamos garantizar el acceso a la justicia de las mujeres en su diversidad y estamos por lo tanto atentos y atentas a que esto ocurra por favor les brindamos la audiencia en su totalidad un fuerte aplauso a nuestros panelistas al señor Alejandro Álvar González al señor Jaspán Frontini al señor Florian Teus la señora Patricia Garrido y el señor Juan Carlos Villena Campana muchas gracias por habernos permitido esta sesión inaugural y les pedimos por favor que puedan ir al lado derecho y puedan posar para la foto protocolar tal como se acostumbra y sobre todo porque es necesario siempre hacer historia recordar los momentos claves cuando se plantean estos cambios cuando se logra algún nivel de articulación cuando se plantean objetivos y metas en favor de las mujeres y en este caso en particular en la prevención de la violencia de género estamos entonces con la foto protocolar porque les comento que viene un intermedio también hay un intermedio artístico y es por eso que vamos a poner a disposición todo el escenario y vamos a ir también invitando a nuestra artista que en estos momentos va a brindarnos parte de su talento para luego continuar con nuestro panel y los especialistas muchas gracias nuevamente a quienes nos han acompañado en la sesión inaugural entonces me van confirmando por favor la presencia de nuestra artista les cuento quién es quién nos va a acompañar ella es Diana Cribilleros ella es cantante con ocho años de experiencia en la escena musical costeña del Perú formó parte del conjunto musical costeño del grupo CEMDUC de la Pontificia Universidad Católica del Perú donde se formó con maestros como Adolfo Celada Victoria Villalobos y Edith Ramos posteriormente se formó con docentes de música y artes escénicas de la Escuela Nacional Superior de Folclor José María Arguedas es antropóloga con estudios en educación somática y gestión cultural dirigió el proceso participativo del proyecto de declaratoria de la música criolla como patrimonio cultural de la nación cuenta con experiencia en la investigación y ejecución de proyectos de arte y desarrollo social actualmente integra el dúo Diana y Camilo y trabaja como docente de canto y expresión de la voz muchas gracias bienvenida hola ¿cómo está? bienvenida y vamos a recibirla con un fuerte aplauso buenos días aprovecho para presentar también a Ruth Guamaní gran guitarrista profesora arreglista un aplauso también para ella por favor vamos a hacer este tema que se llama mujer versionada a un ritmo de landó mujer si te han crecido de las ideas de las ideas de ti van a decir cosas muy feas que no eres buena que si tal cosa que cuando callas te ves mucho más hermosa mujer espiga espiga abierta entre pañales cadena de eslabones ancestrales hogario fuerte di lo que vales la vida empieza donde todos son iguales angela jane o antes manuela mañana es tarde y el tiempo premia angela jane o antes manuela mañana es tarde y el tiempo premia mujer si te han crecido las ideas de ti van a decir cositas muy feas cuando no quieras ser incubadora dirán no sirven estas mujeres de ahora mujer semilla fruto flor camino pensar pensar es altamente femenino hay en tu pecho dos manantiales fusiles blancos y no anuncios comerciales angela jane o antes manuela mañana es tarde y el tiempo premia angela jane o antes manuela mañana es tarde y el tiempo premia y el tiempo premia mañana es tarde y el tiempo premia mañana es tarde y el tiempo premia y el tiempo premia y el tiempo premia y el tiempo premia Muchas gracias. También entender que hay distintas formas de transmitir los mensajes y el arte es una de ellas. Así que en esta oportunidad ustedes solo han tenido un adelanto porque luego del panel viene una nueva presentación de Diana. Entonces vamos a ir invitando a nuestros panelistas, vamos organizándonos todo en el escenario para hacer la presentación correspondiente de nuestros panelistas y de nuestras panelistas el día de hoy. Voy a en primer término contarles cómo se llama este panel, qué estamos haciendo para prevenir la violencia, generación de evidencias y herramientas tecnológicas. Para esto vamos a contar con la presencia de la señora Zenaida Franco, gerenta del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, a quien vamos a darle la bienvenida. ¿Dónde está? Por favor, adelante, aplausos para ella. También queremos invitar al escenario al señor Aristides Vara Horna. Por favor, bienvenido. Bienvenido. Bienvenido, señor Aristides. También a la señora Marisol Castañeda de la Asociación de Comunicadores Calandria. Por favor, bienvenida. Y finalmente a la señora Diana Portal, adjunta de Para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo. Bienvenida. Ahora sí, yo me voy colocando, me voy trasladando con todo los documentos para hacer las indicaciones correspondientes. Quizás sí podemos sacar este podio para que puedas tener todas y todos visibilidad. Les cuento. Vamos a tener un panel, nuevamente bienvenidas y bienvenido, donde precisamente abordaremos a partir de la evidencia y de las acciones que se vienen desarrollando, cómo prevenir la violencia de género. Cada panelista tiene 15 minutos, 15 minutos. Y también en sus carpetas van a tener, o ya lo tienen, hojitas donde pueden hacer sus preguntas. Agruparemos las preguntas para que, de manera breve, nuestras panelistas y nuestro panelista pueda absorber sus preguntas. Entonces, vamos a iniciar este panel. ¿Les parece todo bien? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, iniciamos con la señora Zenaida Franco Mendoza. Ella es economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Posee una maestría en Gerencia Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con especialización en proyectos de inversión por la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú. Gestión de proyectos de desarrollo por Flaxo Ecuador, Género y Políticas Públicas por Flaxo Argentina. Actualmente se desempeña como gerente del Observatorio de Criminalidad y Administradora de la Oficina de Análisis Estratégico contra la Criminalidad del Ministerio Público. Es secretaria técnica para la implementación del registro único de víctimas y personas agresoras y del equipo de implementación del Código de Responsabilidad Penal del Adolescente. Démosle un aplauso nuevamente a la señora Zenaida Franco. Gracias, señora Zenaida. Quiero acertar que todo proyecto es posible en la medida siguiente, por favor. Que tenemos el propósito desde la más alta dirección de la institución, en este caso a la cual represento, el Ministerio Público, en donde existe una política institucional que desde su más alto nivel promueve la creación del subsistema especializado en materia de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Ha trabajado para la implementación del protocolo del Ministerio Público para la investigación de los delitos de feminicidio y ha implementado una estrategia de actuación integral que suma a varias de las áreas técnicas con la finalidad de poder dar atención a los casos en inminente riesgo de la ocurrencia de un feminicidio. En ese sentido, quiero mostrarles un poco cómo funciona la estrategia 360, que es el equipo que hace posible esta actuación, que en proceso es una estrategia para la detección y protección de mujeres en riesgo y seguimiento de investigaciones de feminicidio en grave tentativa, con el propósito de detectar e intervenir las situaciones en las cuales hay casos de reiteración y habitualidad en las denuncias, asimismo poder dar un seguimiento priorizado y la protección proactiva en ese sentido de nuestros equipos especiales de profesionales que realizan el seguimiento jurídico, psicológico y social de las personas que han sido priorizadas. Siguiente, por favor. Es en ese sentido que cobra particular importancia porque realiza el proceso de generación del conocimiento, sensibiliza a nuestros operadores de justicia, en el caso de nosotros, a los fiscales y a los profesionales que trabajamos en esta temática sobre la problemática de género, implementa un modelo analítico predictivo porque básicamente utilizamos los números para los que somos de área de ciencias, trabajar en el entorno legal es hacer un mix de ambos procedimientos para poder entender cómo el análisis matemático nos sirve para determinar algunas probabilidades que si bien es cierto no es la solución total del problema, por lo menos nos permite trabajar de manera articulada e informada y mejorar con ese resultado nuestros tiempos de respuesta. Siguiente, por favor. Les voy a compartir la presentación, al final la van a poder compartir. En ese sentido y a esta parte nos toca agradecer el valiosísimo aporte de la cooperación técnica internacional a través del proyecto en el cual nosotros estamos participando, que es básicamente el desarrollar en tres años, que ya han pasado prácticamente dos, con respecto a la implementación del proyecto que les voy a presentar hoy día, que es básicamente la generación en el marco de la estrategia 360, de las alertas y la evidencia científica sobre todo que hemos venido recogiendo a propósito del inicio de nuestra información que trabaja y se gestiona desde el año 2009, en que nuestra área, el Observatorio de Criminalidad, puso la exposición de motivos para lo que en el año 2010 y 2011 se convirtió en la normativa en materia de feminicidio. En ese sentido, en el año 1, en un trabajo articulado con las diferentes dependencias del Ministerio Público, trabajamos especialmente y particularmente los servicios y analizamos nuestros procesos para poder hacer la integración de información que nos permitiera poder trabajar en primer lugar una investigación, porque determinar los factores científicos era el punto de partida, sobre el cual teníamos luego que hacer de manera transversal el sistema informático. Somos conscientes de que el año 2, que correspondía al año 2023, encontramos algunas dificultades que hemos tenido que ir superando, porque hay que ser realistas también, identificar que hay algunas dificultades con respecto al tema de la calidad de los datos y sobre todo, y lo más importante, que debemos ir mejorando en nuestros procesos, optimizando nuestras formas de tratamiento para poder dar atención efectiva y oportuna. Bajo ese criterio, lo que hemos hecho, hemos integrado la información del año 2 y el año 3 y estamos actualmente ya desarrollando la investigación paralelamente con la mejora en el sistema informático, que en atención al cierre de proyecto debe estar todo culminado hasta el 15 de febrero del 2025. ¿Un gran reto? Sí. Porque como todo en manera estructural en el Estado, los tiempos es tal vez el valor más importante que tenemos que cuidar. Siguiente, por favor. Es en ese sentido, y permítanme presentarles un poco el producto del primer año, voy a tratar de pasar rápido esta parte. Consta de tres productos, que es básicamente el informe de investigación, que es un documento grande de 197 páginas, con una versión amigable, que es la que van a poder ustedes descargar a través de los QR, y un artículo para una revista indexada, que actualmente está en proceso de evaluación para poder ya ser publicada, que ha pasado por un proceso de no solamente la producción de los consultores que han sido contratados para este fin, sino por un comité científico que revisó la congruencia y consistencia de los datos y también del proceso, que ha sido conformado, en este caso, por nuestro equipo, la Oficina del Observatorio, la Escuela del Ministerio Público, la Coordinación Nacional de Fiscalías Especializadas en Violencia y la Oficina de Racionalización y Estadística, justamente cuidando todos los memores estadísticos, técnicos y paramétricos que son necesarios para poder producir conocimiento científico. Bajo ese sentido y con los hallazgos de esta investigación, empezamos a trabajar el sistema informático. Siguiente, por favor. Estos son los productos, ya a nivel de diseño y de gramación, que luego ustedes también lo van a poder descargar a través del QR. Siguiente, por favor. El objetivo general de la investigación, obviamente evaluar evidencia empírica sobre los factores criminológicos que son relevantes y que explicarían de manera condicional el riesgo de feminicidio en el Perú en base a las denuncias registradas en el Ministerio Público, utilizando nuestras bases de datos del 2009 al 2023 para que nos permite identificar cuáles son los factores que tenemos que relevar de manera prioritaria dentro de la plataforma tecnológica que luego les voy a pasar a presentar. En la pregunta de investigación, evaluamos diferentes fuentes de información interna, identificamos cuál era la evidencia empírica con la que teníamos que trabajar y determinamos cuáles eran nuestras fuentes de datos y también las áreas técnicas con las cuales debíamos consistenciar la información y sobre todo trabajar el proceso de despliegue. Siguiente, por favor. Bajo ese criterio, y eso es importante también resaltar, hemos trabajado con teoría de fondo, con análisis de historia personal, análisis micro, macro y exógeno, utilizando la teoría criminológica, la teoría de la violencia cultural, la teoría del poder y la teoría ecológico-social. Es decir, detrás de la investigación hay un componente teórico, no lo voy a explicar ahora porque el tiempo me resulta corto. Siguiente, por favor. Trabajamos, obviamente, vivimos en el universo fiscal, que es la base legal de la información, entonces tenemos un marco normativo a nivel internacional por el Sistema Universal de Derechos Humanos y el Sistema Regional de Derechos Humanos en la Convención Belén-Dópará y el marco normativo nacional, obviamente, el Código Penal peruano y la ley especial sobre la cual nos regimos, que es la Ley 33. Siguiente, por favor. Voy a tratar de ser práctica en esto, esta es la parte medular del asunto, es la fórmula que hay detrás en el backing del sistema, lo que no vemos, pero que básicamente la función, lo que nos permite identificar es el riesgo de feminicidio en base a una fórmula matemática que explica la sumatoria de factores, lo voy a decir en sencillito, ¿no? Factores asociados al imputado, por ejemplo, el consumo o adicción al alcohol, a las drogas, las características de su ocupación, su nacionalidad y su nivel educativo, teniendo mayor prevalencia en la ocupación y el nivel educativo. Asimismo, la vulnerabilidad que está asociada a datos de contexto como la diferencia de edad, contextos de separación o divorcio, si la víctima por condiciones de dependencia económica vive aún con el imputado a pesar de la separación y la prevalencia de feminicidio, que es un análisis estadístico que proviene de nuestras bases de datos. Los factores asociados a la víctima, obviamente, las lesiones causadas por el imputado, que eso obviamente son los datos duros que vienen de las investigaciones, la ocupación, victimización previa, es decir, si tienen denuncias de reiteración y habitabilidad anterior, el nivel educativo, nacionalidad y si se encuentra en estado de gestación. Y la resiliencia, que son los factores asociados al control social o la forma de respuesta estatal, que también se mide en el proceso, que es el estado procesal, si es que hay denuncias previas, nivel de atención, la asistencia que se le haya podido dar de manera integral y las medidas de protección, sobre todo, a las cuales se les ha asignado en esta fase del proceso. Siguiente, por favor. Por si acaso lo pueden descargar luego y leerlo con detalle. No quiero ahondar mucho en el tema porque obviamente no tendríamos mucho tiempo. En el marco metodológico, este es básicamente un flujo de sistemas para los que son ingenieros, conocen más de este tema, pero lo único que les quería comentar es utilizamos diferentes bases de datos, tanto paramétricas como de registros administrativos dentro de la institución para poder producir la fórmula que mostré a la anterior. No les voy a decir el detalle porque me demoraría una hora más. Siguiente, por favor. En ese sentido, ya lo más denso, el resultado y la utilidad. Los factores identificados que sirvieron para la investigación nos han servido para generar lo que les voy a explicar ahora, qué es lo que hay detrás en la plataforma tecnológica. Estos factores contribuyen a la implementación del sistema de alertas que no solamente se basa en la información que corresponde a reiteración y habitualidad de denuncias, porque si no, nos alterían muchos casos. Si no, se incorporan cinco factores, cinco elementos que suman diferentes ponderaciones para poder sumar el grado que te produce el nivel de riesgo. Luego de emisión de una alerta, lo importante no es solamente el correo electrónico que se genera a propósito de la alerta, sino cómo se despliega el proceso de atención a través de nuestros sistemas con los fiscales, con los equipos de Udavit, con nuestros equipos de seguimiento a nivel administrativo y cómo, sobre todo, nos preocupamos por hacer el seguimiento oportuno en ese proceso. Siguiente, por favor. Entonces, aquí da lugar a la plataforma tecnológica. En el último año hemos trabajado, bueno, se lanzó en el año 2023, el 27 de noviembre, y identificamos, destapamos un poquito el hoyito y nos dimos cuenta que teníamos algunas dificultades con respecto al tema de la data y la generación de las alertas propiamente. Entonces, se genera una denuncia, se identifican las alertas y luego esta información que es remitida en tiempo real hacia el correo electrónico de los fiscales, activa los servicios integrales de atención a través de los fiscales. Siguiente, por favor. ¿Y cuáles son esos criterios? En primer lugar, las denuncias previas. Es decir, y utilizando el ejemplo, una persona X requista denuncias previas y obviamente el sistema automáticamente por detrás, al presentar la tercera o cuarta denuncia, le asigna un puntaje. Asimismo, también le asigna un puntaje por el tipo de la gravedad de las denuncias, que eso es importante porque, obviamente, cada caso es diferenciado de manera propia, cada una de las características. Siguiente, por favor. El tercer criterio está asociado a la temporalidad de las denuncias. Estamos utilizando la base de datos desde el 2018 y hay algunos casos en donde las denuncias van de seis meses a doce meses. Y, obviamente, también el nivel de riesgo que viene asociado con respecto a las fichas de valoración del riesgo que se aplican dentro de los espacios de la denuncia, en donde, en función a la valoración que ha recibido, también recibe una ponderación. Siguiente, por favor. Y el criterio cinco, que es precisamente el tema de la prevalencia, que es un análisis probabilístico que viene, obviamente, del análisis de nuestras bases de datos, lo que permite realizar la sumatoria de criterios y nos permite obtener un total. Actualmente nos encontramos con un umbral basado en doce, porque hay algunos de los criterios que identificamos que nos estaban recogiendo. Y hemos tenido, siguiente, por favor, la atención de algunas alertas. Es decir, este sistema se ha desplegado en el backing de nuestros sistemas informáticos automáticamente. Este es un algoritmo que se incorpora dentro de la plataforma desde el mes de diciembre. Y una vez identificado el puntaje, se despliega una alerta de correo y este permite un proceso de semaforización que hace que los señores fiscales desplieguen el proceso de atención priorizada. Siguiente, por favor. Y aquí, importante, los números que hemos registrado desde que empezó el proceso de la plataforma, porque no sería posible. Antes lo veíamos como un sueño, la verdad. Algunas veces lo pensamos, pero no pensamos que sería posible. Se registraron 270 registros dentro de la plataforma desde que empezamos. Y actualmente llevamos ya siete alertas atendidas en cuatro distritos fiscales. Junín y Lima Norte, que pertenecen a los distritos SNEG. Santa y Lambayeque, que pertenecen a zonas que no son distritos SNEG. Aquí quiero explicar un poco la realidad que vivimos nosotros como Ministerio Público, porque el despliegue de la plataforma SNEG está en ocho jurisdicciones. Con un esfuerzo grande y muy fuerte de la organización, se convirtieron tres espacios jurisdiccionales que no cuentan con el financiamiento, pero que tienen algunas limitaciones a nivel logístico. Y trece que se atienden dentro de las fiscalías normales, comunes. Entonces, en ese sentido, y con el apoyo de todo el equipo de la Oficina de Tecnologías de Información, de la Oficina de Sistemas, el proceso se despliega para analizar las denuncias en toda la base de datos nacional del sistema de gestión fiscal. ¿Y por qué? Porque nosotros prácticamente podemos estar hoy aquí, pero puede haber sido agredida en Piura, en Tumbes, en Loreto. Y entonces, si tenemos las denuncias, y voy a correr, me queda un minuto, entonces, tenemos algunos de los casos de denuncias reiteradas, por ejemplo, este ha tenido puntuajes 14, que ya están siendo atendidas. Siguiente, por favor. Es en ese sentido que al generarse la alerta, siguiente, los fiscales, y en esto me quiero centrar, estas son fotos de la semana pasada, el equipo de Lima Norte y el equipo de David atendiendo a las alertas que les estoy mencionando, donde se ha dispuesto la atención a través de medidas de protección. En los casos de flagrancia, se ha iniciado proceso inmediato y se ha remitido a las intenciones integrales de Ludavid. Más detalles, ahí en nuestro estado. Siguiente, por favor. Las atenciones propiamente del equipo multidisciplinario, de psicólogos, asistentes sociales, y abogados que hacen una labor proactiva. No esperan que vengan a la oficina, sino van hasta la puerta de su casa. Siguiente, por favor. Y finalmente, una vez registrada la alerta, entran a la plataforma y actualizan los datos, porque este también tiene que ser un registro administrativo, el SGF tiene limitaciones, se agrega información que es importante para el seguimiento. Siguiente, por favor. Entonces, aquí termino, y la reflexión más importante, que son tres aspectos muy claves dentro de este proceso. El primero, que tiene que haber un nivel de compromiso institucional para poder hacer implementaciones de este tipo, porque implica un cambio de procesos. Dos, lo más importante, la sensibilidad del operador que trabaja las acciones. Tres, que todavía tenemos algunas debilidades con respecto al manejo de la gestión de información, y estamos trabajando y mejorando eso. Tenemos a equipos de profesionales, los equipos de sistemas del RUBA, que están trabajando en la mejora de la calidad del dato para generar cada vez mejor las alertas. Y finalmente, el compromiso de todos y cada uno de nuestros operadores, tanto fiscales como profesionales, como gestores de información, que estamos orientados a salvar vidas con nuestro trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora Zenaida Franco, gerenta del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, que nos ha compartido sobre el sistema de alerta temprana para prevenir el feminicidio, herramientas del Ministerio Público. Ahora es momento de conocer los costos invisibles del hostigamiento sexual laboral en el Perú. Investigación de la Cámara de Comercio de Lima con resultados de Lima, Callao, Norte y Sur del país. Para esto tenemos al doctor Aristides Vara Orna, psicólogo, maestro en Administración y Gerencia Social, doctor en Educación, director del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la Universidad San Martín de Porres, consultor internacional en medición de costos de violencia de género y prevención organizacional de la violencia contra las mujeres, ha liderado el equipo de investigación para la realización de los estudios que hoy presentamos. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Muy buenos días a todos y todas. Es un enorme placer estar hoy frente a ustedes en este importante evento. Tengo el honor de presentarles los resultados de esta investigación que se ha realizado a nivel nacional durante el año pasado, año y medio en realidad, y que ha sido posible gracias al auspicio de la Unión Europea, la Agencia Española de Cooperación Internacional, la gestión de la Cámara de Comercio de Lima, y ha sido ejecutada por la Universidad de San Martín de Porres. Siguiente, por favor. La violencia contra las mujeres es un problema mundial. No hay país donde no exista violencia contra las mujeres. Pero la violencia contra las mujeres adquiere muchas formas, muchas manifestaciones. Todos en nuestra mente, todas en nuestra mente sabemos lo que es la violencia sexual, la violación, el uso de la fuerza, la amenaza, para tener relaciones sexuales sin consentimiento. Pero hay algunas conductas claramente vejatorias que son sexuales, que no es violación, que no es violencia sexual, que entra en el concepto de hostigamiento sexual, que es cuando te coercionan sin usar la fuerza, pero sí otros tipos de mecanismos de poder para obligarte a tener relaciones sexuales como favor, a cambio de ascensos o a cambio de evitar que te despidan. A eso se le conoce como coerción sexual laboral. Pero también hay otros comportamientos que son sexistas, que son de naturaleza sexista, es decir, que cosifican a las mujeres, las degradan, no las ven de forma digna, y que consiste en invadir su espacio personal, abrazándolas, tocándolas, mirándolas lascivamente, presentándole pornografía, insistiéndole con citas o con mensajes de connotación sexual, y también creando un ambiente hostil, en la cual se burlan de las mujeres, hacen chistes sexistas, es decir, el hostigamiento sexual laboral es una manifestación de la violencia de género, que no es violación sexual, que no es violencia sexual propiamente dicha, es algo más complejo, más invisible, pero que está presente, lamentablemente, en nuestra sociedad y en casi todas las organizaciones. Hemos hecho este estudio a nivel nacional para ver qué tan presente está en el sector empresarial, en las empresas. El hostigamiento sexual laboral es todo abuso de poder, trato indigno, amenazante, perturbador y dañoso que sufren las mujeres, pero que como están invisibilizados social y culturalmente, casi nadie lo denuncia, se mantiene invisible, muchas empresas miran a otro costado. Pero el hostigamiento sexual laboral se dice que es un hostigamiento de género porque afecta principalmente a las mujeres. De cada 10 personas acosadas o hostigadas sexualmente, 9 aproximadamente son mujeres y 1 es hombre. Este tipo de hostigamiento no es algo aislado, no es un incidente de una sola vez, sino son comportamientos sistemáticos que ocurren de forma continua en el tiempo y que van produciendo un daño muy serio en la salud mental y productiva de las mujeres. Siguiente, por favor. Les voy a presentar brevemente lo que hemos encontrado a nivel nacional. Primero, Limi Callao. En Limi Callao, después de entrevistar a miles de mujeres en más de 159 empresas, hemos encontrado que una de cada tres mujeres ha sido hostigada sexualmente en el último año, considerando solamente los últimos 12 meses, y en un promedio de casi 7 episodios en el año. Vean ustedes que la coerción sexual, que es el favor sexual a cambio del no despido, del no perjudicar en el trabajo o de algún favor, llega a casi 2 de cada 100 mujeres. Veamos qué pasa en el norte del Perú. Siguiente. En el norte del Perú, en términos globales, las estadísticas son iguales. Una de cada tres mujeres ha sido hostigada sexualmente en el último año. Pero miren la coerción sexual. Prácticamente tres veces más. 6%, 6 de cada 100 mujeres ha sido coercionada sexualmente a dar un favor sexual a cambio de no ser despedida o a cambio de algún otro tipo de evitar amenazas. Y la cantidad de episodios promedio sube a 8. Vamos al sur. Siguiente lámina. En el sur, la situación es más crítica. En el sur, 53 de cada 100 mujeres han sido hostigadas sexualmente en el último año. Es decir, una de cada dos mujeres que trabajan en el sector privado en el sur han sido hostigadas sexualmente en el último año. Un promedio de 15 veces. El doble de incidentes que se experimentan en el norte y en Lima. Y si ustedes observan la coerción sexual, estamos hablando de casi 10 de cada 100 mujeres en el sur está sufriendo coerción sexual de la forma más fruenta y degradante. Siguiente, por favor. Otro resultado crítico es que no se denuncia. La cantidad de mujeres que han experimentado hostigamiento sexual laboral y lo han reportado en las empresas es ese porcentaje. Menos del 2% en Lima, alrededor del 6% en la región norte y alrededor del 4% en la región sur. Es decir, se mantiene invisible. Se mantiene oculta. Las empresas no ven esta realidad porque no hay de luz. Y como no la ven, creen ingenuamente que en su empresa no hay hostigamiento sexual laboral. Siguiente. El problema es que si hay y algo que nos ha demostrado los estudios es que hay situaciones que agravan el hostigamiento sexual laboral en el mundo empresarial. Uno de ellos es la inequidad. Cuando las situaciones de inequidad de poder perjudican más a las mujeres, crean situaciones de vulnerabilidad que hacen que el hostigamiento sexual se dispare. Y vean ustedes, ustedes saben muy bien que el año pasado ha habido el fenómeno del niño, en el norte ha habido inundaciones, en el sur ha habido marchas. Comparen ustedes cuando controlamos el impacto del fenómeno del niño, cómo en el norte se dispara el hostigamiento sexual. sube de 9% a 54%. Todos los indicadores de hostigamiento sexual prácticamente se multiplican por 6. Esto nos demuestra que en las situaciones críticas, COVID, marchas, protestas, inundaciones, cualquier situación crítica, las probabilidades de que la violencia de género en este tipo de violencia aumenten son muy altas. Siguiente. Pero todos estos incidentes le traen enormes costos de productividad a las empresas. No solo afectan la calidad de vida y bienestar de las mujeres, sino que también repercuten en la productividad laboral. Nosotros hemos encontrado de forma consistente en las tres regiones, norte, lima y sur, que el hostigamiento sexual laboral incrementa de forma sistemática el ausentismo. Faltan más al trabajo. Aumenta de forma importante las tardanzas. Aumenta de forma importante la intención de dejar la empresa. Aumenta de forma importante los accidentes laborales y los incidentes críticos de productividad. Y aumenta también los comportamientos contraproductivos, es decir, el sabotaje, el dejar de obedecer, el rebelarse a la autoridad, afectando la calidad del servicio y la calidad de la producción. Estos resultados son contundentes, son muy semejantes en todas las regiones con algunas diferencias, obviamente, pero que nos demuestran que estas conductas de hostigamiento sexual laboral que están pasando desapercibidas, que están pasando subestimadas, tienen un enorme impacto económico en la productividad de las empresas. Siguiente, por favor. Pero el costo no solo proviene de las mujeres acosadas, también proviene de las compañeras que se enteran de esos acosos. la gran cantidad de mujeres saben que hay otras mujeres que son acosadas porque les piden ayuda. En Lima, 18% de mujeres dicen que han ayudado a otras compañeras en situaciones de acoso. En provincia, en el sur, llega a casi 40%. Y eso significa tiempo, esfuerzo y perjuicio también en la productividad de las testigos de acoso sexual. Entonces, las pérdidas de las empresas no solo provienen de las mujeres acosadas, sino también de las mujeres que asisten y apoyan esas situaciones de acoso. Afecta la productividad y afecta el clima de la organización porque tarde o temprano se enteran que el acosador está al costado y eso afecta la posición de mando, afecta el libre trabajo y esfuerzo. Siguiente, por favor. Pero, ¿saben qué? La buena noticia es que cada vez hay más conciencia de las gerencias sobre el tema. Cuando les hemos preguntado qué tan comprometidos o qué tanto soporte van a dar a la prevención del hostigamiento sexual laboral, más del 90% en todas las regiones se sienten comprometidos. Y se verifica cuando se ve que más del 70% ha realizado alguna acción de prevención del hostigamiento sexual laboral. Pero, pero, el machismo que es la madre de este hostigamiento sexual, el padre de este hostigamiento sexual laboral es tan fuerte que lamentablemente cuando hemos entrevistado a más de 1.244 gerentes y gerentas a nivel nacional hemos encontrado que hay altísimos sesgos de género, más del 85% en el norte tienen sesgos de género que invisibilizan el problema, en el sur igual, creencias machistas muy bien arraigadas y una desvalorización de los ODS 5, que es la igualdad de género. Menos de un tercio de las gerencias valoran al lado de ese 5, a la igualdad de género, no lo ven importando. Pero, ¿esta situación cómo afecta la prevención? Encontramos entonces gerencias que están cada vez más involucradas y con deseos de hacer cosas, pero que internamente tienen resistencias de origen cultural para hacerlas. Siguiente. Y es que el proceso de cambio tiene varias etapas, tiene resistencias y es un proceso lento, implica muchas transformaciones internas. Miren, siguiente, por favor. Observen ustedes, en esta lámina podemos ver que en la medida que aumentan las resistencias de las gerencias se incrementan dos líneas, una roja y una naranja. Aumentan los sesgos de género de forma fuerte y aumentan las creencias irracionales machistas. ¿Y qué es lo que disminuye? Disminuye las acciones de prevención de los criamientos sexuales en las empresas y el compromiso personal a la prevención. En otras palabras, está tan arraigado el machismo en las autoridades de nuestras empresas que son los primeros que necesitan participar de las capacitaciones. Pero, de forma explícita, están involucrados. Es que ellos mismos ni siquiera saben que son machistas. Hay una especie de sesgo de segunda generación que invisibiliza el machismo para sí mismo y que puede afectar tanto la calidad como la cantidad de la prevención. Y eso lo vemos en la siguiente lámina. Siguiente lámina. Cuando nosotros registramos los diversos tipos de acciones de prevención de hostigamiento sexual, miren ustedes, en la línea naranja están aquellas gerencias que tienen sesgos de género frente a las de la línea azul que valoran la igualdad de género como objetivo de desarrollo sostenible. La diferencia en cantidad y calidad de acciones de prevención es abismática. Es necesario entonces que para fortalecer la prevención debemos dirigirnos hacia las gerencias, hacia las personas que toman las decisiones para que también asuman su propio machismo y produzcan un cambio real. Hay que fortalecer ese cambio. Ya está el primer paso que es la actitud de cambiar pero hay que fortalecer ese cambio interno. Siguiente. La buena noticia es que aquellas gerencias que se han logrado ese cambio, aquellas gerencias que son equitativos y justos y justas a la hora de ejercer su poder tienen buenos resultados. Tienen dos veces menos de estigamiento sexual laboral, casi cinco veces menos de pérdida de productividad, tienen muchos indicadores, mejor dicho, todos los indicadores que hemos medido los tienen a favor. Funciona. Una gestión más justa, más equitativa, más centrada en la igualdad funciona para reducir violencia y funciona para distribuir puestos de productividad. Siguiente, por favor. Y no solo eso, sino que también ese tipo de gestión es resistente a situaciones de crisis. Por más que haya crisis, los indicadores se mantienen muy buenos comparado con aquellas gerencias que siguen siendo abusivas, injustas, sin saberlo. Siguiente. Entonces, a grandes líneas, el estudio nos ha demostrado que lamentablemente el estigamiento sexual laboral es muy prevalente en las empresas privadas peruanas. Por lo menos una de cada tres trabajadoras está sufriendo hostigamiento sexual laboral en el último año un promedio de siete veces al año. Promedio. El hostigamiento sexual laboral ocasiona costos empresariales importantes, hablamos de miles de millones de dólares al año que las empresas están perdiendo productividad sin saberlo, porque no lo ven. Es una excelente oportunidad para que las empresas puedan recuperar productividad en estos escenarios críticos en los cuales la productividad es esencial. También hemos encontrado que las crisis sociales o naturales aumentan en el hostigamiento sexual laboral y es necesario que las empresas refuercen las estrategias de prevención en ese contexto. De lo contrario el hostigamiento va a aumentar más y los costos también. También hemos encontrado que hay importantes resistencias inconscientes implícitas a nivel gerencial que podrían hacer retroceder lo que se está avanzando en prevención. Y es necesaria nuevas formas de capacitación para poder lograr el avance y superar esos sesgos. Finalmente y algo muy importante hemos encontrado evidencia que la equidad la gestión justa y equitativa es rentable. Prevenir el hostigamiento sexual laboral es rentable. Muchas gracias. Muchas gracias doctor Aristides Vara por tan importante investigación y sobre todo cómo a partir de la evidencia vamos a poder seguir impulsando políticas públicas de prevención de la violencia de género y en particular del hostigamiento sexual laboral. Ahora es momento de darle paso a la señora Marisol Castañeda de la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria. Ella va a exponer sobre comunicando igualdad transformando imaginarios infidencia para la incidencia. Ella tenemos que decir a todo lo que se dedica y además todo el trabajo que generalmente ha hecho la señora Marisol Castañeda licenciada en comunicación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Magíster en Gerencia Social de la PUC Estudios de Postgrado en Comunicación Corporativa de la Universidad de Lima Comunicación y Salud Argentina Educación Virtual España Docente de la Facultad de Comunicaciones de la PUC y de la Carrera de Comunicación e Imagen Empresarial de la UPC Actualmente actualmente cursa el Doctorado en Comunicación de la Universidad Austral Argentina Presidenta del Consejo Consultivo de Radio y Televisión del Perú periodo 2005-2007 Directora de la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria periodo 1999-2005 2012-2019 dirige el proyecto Prevención de la Violencia de Género contra la Mujer desde los medios AECID Unión Europea y actual Presidenta de Calandria Bienvenida Marisol Muchísimas gracias Por acá voy a estar Bien, muchísimas gracias Tengo agradecerles a todos por su participación y este tiempo que nos dedican a contarles los avances logros y aprendizajes del proyecto Quiero también mencionar que le agradecemos mucho a AECID Unión Europea porque este proyecto le ha dado un espacio le ha dado una silla a la comunicación la comunicación no es solamente las cámaras o el Facebook que ahora está transmitiendo ni la fotografía que va a salir luego de este evento la comunicación tiene que ver principalmente con los cambios en personas en las instituciones la comunicación tiene que ver con las representaciones que damos de la sociedad de nosotros mismos y eso es lo que este proyecto quiere cambiar lo que quiere trabajar voy a empezar primero se va a presentar un video que muestra los avances desde la voz de los mismos protagonistas es posible que a la larga se queden más con recuerden más el video que lo que yo diga así que empezamos no está la imagen empezamos siempre la combinación de elementos nuevos así pueden trabajar con textos con modelos con audio con imágenes creando fotografías la combinación de todos estos elementos y que va a crear obtendísimos un reportaje para poder empezar la presentación y ahora la sujera 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 Un tema que es prácticamente un rabo con los medios de comunicación. Un tema que es prácticamente un rabo con los medios de comunicación. Un tema que es prácticamente un rabo con los medios de comunicación. Un tema que es prácticamente un rabo con los medios de comunicación. Un tema que es prácticamente un rabo con los medios de comunicación. Un tema que es prácticamente un rabo con los medios de comunicación. Un tema que es prácticamente un rabo con los medios de comunicación. Un rabo con los medios de comunicación. Un rabo con los medios de comunicación. estamos escuchando, porque es hora de analizar qué tratamos con el catálogo. Hasta aquí. Muchísimas gracias. Aquí entonces tenemos... Gracias. ¿El siguiente? Sí, entonces les voy a presentar la lógica que está detrás, lo que hemos conseguido, el alcance que hemos conseguido estos dos años y la lógica que está detrás de este trabajo, lo que acabamos de escuchar. El proyecto de comunicación, prevención de la violencia contra la mujer desde los medios, tiene tres públicos, periodistas, comunicadores del Estado y ciudadanía. En la línea de periodistas, lo que queremos es mejorar el rol de los medios desde la oferta mediática, desde lo que hacen. ¿No? Siguiente. Y ahí lo que tenemos entonces son tres estrategias. hemos capacitado a periodistas, en este tiempo hemos llegado a 1304, estamos hablando de programas formativos a nivel virtual y programas formativos presenciales ya en las regiones donde trabajamos, que es Piura y Cusco, ¿no? y hemos, ha sido interesante porque el primer año 2022 trabajamos desde lo temático. Eran talleres sobre prevención de la violencia, talleres sobre igualdad, talleres sobre enfoque género, talleres sobre mecanismos, etc. Y comunicación era como la metodología que trabajamos. y a veces no teníamos mucha aceptación, había mucha deserción. Y el año pasado cambiamos. La entrada fue más desde comunicación, periodismo digital, periodismo de investigación, ¿no? Y los casos que trabajábamos eran sobre violencia contra la mujer y enfoque género. Entonces tuvimos que cambiar la estrategia para poder conciliar demandas y necesidades en función a eso. Sí, también es importante que descubrimos, que hay, como decía el compañero, el señor Varas, así como en los empleadores, en los periodistas, también están hechos de estereotipos, de prejuicios sobre género y tienen que deconstruirse. Y entonces, en mucho del trabajo también es interpelar sobre eso y ampliar su mirada, ¿no? Por ejemplo, en los talleres nos dimos cuenta que para el periodismo, violencia contra la mujer, igual feminicidio. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos para que amplíen su comprensión de la problemática de violencia contra la mujer? Iniciamos ciclos de webinar sobre modalidades de violencia, talleres de webinar descentralizados por cada región. Y en el concurso de periodistas, que ya va en su segunda versión, han participado 116 periodistas, se nota el primer y el segundo año. El primer año del concurso de periodistas, tienes unos 10 temas, ¿no? Feminicidio, cifras de la desigualdad, los típicos temas. En el segundo año, los temas se amplían, ¿no? Ya son muchos más. Entra violencia en línea, violencia simbólica, entra tratada, hostigamiento laboral. Empiezan a haber otros temas porque también, mientras más ampliación y comprensión tienen, entonces van incorporando en el trabajo de prensa. Y hemos reforzado eso con kits de prensa, es decir, spots, infografías y material en video para que puedan reforzarlo y trabajarlo en sus respectivos medios, prensa, televisión, digitales. Siguiente. Y entonces, la idea, estos dos años han seguido más o menos esta ruta. Por favor, completar la ruta. Todas nuestras líneas de trabajo han empezado con estudios. Ustedes van a poder ver afuera la publicación. Se llama el estudio de brechas. Iniciamos con un estudio de línea base de qué piensan, qué conocen, qué saben los periodistas sobre el tema, ¿no? Es un estudio de brechas, ya está la publicación. Y ahí pudimos encontrar estas representaciones que precisamente en los talleres hemos tratado de interpelar. Hemos realizado los talleres virtuales, los talleres regionales. Van a encontrar también afuera ya, en una línea de sostenibilidad, tenemos un manual de periodista que recoge todos estos casos que hemos identificado, ¿no? Y las posibles entradas y recomendaciones que pueden ser más útiles en las próximas semanas vamos a trabajar en cada región, periodismo de investigación o periodismo cívico, ya no la capacitación, sino cómo se concreta en grupos de trabajo que puedan aumentar la difusión de reportajes con la voz ciudadana, ¿no? Esta es la estrategia de sostenibilidad del proyecto. Siguiente. El trabajo de comunicadores del Estado, ¿no? Del trabajo sectorial a la comunicación multisectorial. Siguiente. Aquí el objetivo es cómo incorporamos en la agenda de los comunicadores del Estado la prevención de la violencia contra la mujer, porque a veces también encontramos que la prevención de la violencia contra la mujer se asocia a ese trabajo del MIN. Solo es trabajo del MIN, ¿no? Del Ministerio de la Mujer. Entonces, iniciamos con la formación de comunicadores. Hemos trabajado salud, educación, a nivel de los gores también. Bien, por ejemplo, en el caso del sector salud, encontramos que salud dice, nosotros no tenemos que ver con el tema de violencia contra la mujer. Sin embargo, la vinculación entre salud mental y violencia contra la mujer es obvia, ¿no? Pero, y esa vinculación hay que trabajarla desde el punto de vista de comunicación. Y es lo que hemos hecho. O igual, sector educación. Los temas de violencia en la escuela no se reducen a bullying, ¿no? Si no tienen otras manifestaciones. Entonces, necesitamos también vincular comunicación, violencia y en el trabajo, en la escuela, en educación. Hemos llegado a 276 comunicadores, tanto en presencial virtual, pero nos dimos cuenta ahí que muchos de los comunicadores no deciden sobre comunicación. Que a veces decisiones de comunicación lo hacen otros. Entonces, hay gestores de comunicación. Personas que deciden sobre comunicación, pero no son comunicadores. Les vamos a llamar gestores. Trabajamos con 105 gestores, especialmente están en las mesas, en los espacios de concertación, ¿no? Donde se definen y se involucran en las campañas de comunicación lideradas por el MIN. Y todo eso está recopilado en memorias. Siguiente. ¿Cuál es la ruta, digamos, igual de cambio, la ruta de sostenibilidad que estamos impulsando? Iniciamos también, en este caso, con un estudio de brechas. Va a salir, esto todavía no está, una publicación sobre brechas y necesidades de capacitación en comunicadores del Estado. El estudio empezó así, estudio de comunicadores del Estado. Y tuvo que pasar a estudio de la comunicación en el Estado. Porque, como les decía, no todos son comunicadores. Y vimos que había una dinámica, entonces, que teníamos que conocer para tratar de cambiarla. Bueno, iniciamos con la capacitación a la instancia de concertación multisectorial del SNEG. Por aquí no sé dónde está nuestra colega de GIS, que con GIS trabajamos una excelente articulación. Pero en este espacio nos fue muy importante empezar con el SNEG, la capacitación en comunicación, porque nos dimos cuenta que lo que habría que reforzar primero no solamente era la comunicación con la ciudadanía o con la opinión pública. Había que reforzar también la comunicación interna. Los espacios de concertación multisectorial requieren un propósito común. Y la comunicación puede ayudar a construir esa identidad, ese propósito común. Entonces, en los siguientes casos, en educación, salud, hemos trabajado también con el observatorio de violencia, los gobiernos regionales de Cusco y Piura. Ahora implementamos una línea más de trabajo sectorial y estamos ahora elaborando el manual de comunicación para que puedan elaborar planes de comunicación con resolución. Todos tienen sus planes de prevención de la violencia contra la mujer. La sostenibilidad está en que tengan planes de comunicación, por un lado, que tengan manuales y que podamos trabajar también con... que haya luego un encuentro de comunicadores, periodistas y autoridades para tener una agenda de comunicación en la región. Esa es la ruta que queremos seguir. En estos dos años no hemos trabajado con gobiernos regionales y locales a nivel nacional. Vamos a lanzar a fin de este mes el curso. Estamos en coordinación con el programa CONSERVIR. Para poder extenderlo a los comunicadores del Estado y que tengan certificación. Siguiente. La tercera... El tercer público, les decía, es la ciudadanía. ¿Cómo mejoramos el rol de los medios? No solamente desde la oferta, sino también desde la demanda ciudadana. Como mencionaba la joven, que cantamos cuando cantamos, ¿no? Muchas veces todos estamos expuestos a los programas informativos, a los programas de entretenimiento, a la música, al cine, a la televisión. Diversos dispositivos culturales que de alguna manera ratifican o interpelan o naturalizan los estereotipos de género. Hemos realizado diversas campañas sobre estereotipos, ¿no? Tanto en Cusco como en Piura y a nivel nacional. Tanto en... Este proyecto empezó en lo virtual. Por tanto, hicimos también campañas digitales que se sumaron a lo que en ese momento era el contexto. ¿Recuerdan que el amor tóxico no te salpique? Si se acuerdan todos, no te salpique, ¿no? Sí. Entonces, hemos trabajado también sobre lo que son la imagen de la mujer en los medios, la campaña Y Tú Cómo Me Ves. Pueden ustedes, cuando salgamos al stand, ver parte de esa campaña. Hemos llegado de manera directa a 22 mil ciudadanos, es decir, aquellos a los que lo orientamos, lo instruimos, interpelamos, conversamos. No solamente le repartimos un material, sino que participaron de la dinámica y el diálogo permanente, ¿no? Estas campañas han tenido una cobertura de medios. Siguiente. ¿Cuál es la lógica, la ruta, entonces, que sigue esta estrategia, no? Hay un estudio, ya está impreso también, cuyo título es No estaba así, no está bien, no estará bien, pero es así. Porque en los grupos focales que hicimos al inicio, ¿no? Cada línea ha tenido un estudio de base, la gente decía, sí, pues, señorita, así son los medios, ¿no? No estará bien, pero es así. Y la idea, precisamente, del proyecto es cómo cambiamos, cómo interpelamos, cómo nos revelamos hasta a esa formulación que es cómo resignarse a que los medios sean así, ¿no? Y entonces, las campañas virtuales y las intervenciones educativas presenciales lo que buscan es orientar, sensibilizar, para que se den cuenta de que existe la violencia simbólica también, ¿no? Que los medios también pueden ejercer violencia simbólica en ese sentido. Estamos, estamos, acabamos, estamos por publicar un manual, ¿no? Una guía que recoge 25 herramientas para interpelar mitos y estereotipos de género que hemos utilizado precisamente en las campañas también, que ya las hemos validado. Y esa guía va a estar para docentes, facilitadores, para líderes, periodistas, comunicadores en general que quieran incorporar el tema de interpelación de estereotipos de género en sus diversas actividades. Estamos validando también el app, el Observatorio de Medios tiene un app donde la ciudadanía pueda hacer llegar sus quejas y denuncias al Comité de Ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión para aquellos medios de comunicación que vulneran los derechos a una vida libre de violencia, ¿no? Y la sostenibilidad principal tiene que ver con lo que ustedes vieron en el video. Conformamos grupos de voluntarios, como la joven que está ahí, forma parte del grupo de voluntarios en Cusco, porque creo que esa es la mejor sostenibilidad. Cómo trabajamos con comunicadores en formación. En este caso son estudiantes de comunicación de la UNSAC en Cusco y forman parte del Observatorio de Medios, que como siempre he dicho, lo que hacen el Observatorio de Medios no se queden observar, sino precisamente promover el cambio y generar tanto de la demanda como la oferta que tengamos, siguiente, un mejor derecho a la comunicación. Sí, bueno, a nivel de visibilidad, yo los invito a ver la página web del Observatorio de Medios, www.observatoriodemedios.p Ahí pueden encontrar todas las publicaciones, todos los boletines, las memorias de los talleres. Entonces, hemos hecho más de 20 publicaciones, está en la cobertura de Medios, las alertas mediáticas, ya está la del 2023, pueden encontrarlos, que pueden utilizarlos también en su trabajo cotidiano. Siguiente. Entonces, siempre nos preguntamos, ¿somos lo que vemos? Este proyecto partió de esta pregunta, ¿no? ¿Somos lo que vemos? Y la respuesta es, no, somos lo que hacemos con lo que vemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisol. Importante que los medios de comunicación tomen un papel activo en este proceso y en esta propuesta de prevención de la violencia de género. Ahora vamos a darle la bienvenida a la señora Diana Portal Farfán. Ella es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, España, especializada en Derechos Humanos por la Universidad de Chile y la Universidad Externado de Colombia, en estudios de género por la Pontificia Universidad Católica del Perú, experiencia en docencia universitaria, ha sido responsable de la línea jurídica del estudio para la defensa de los derechos de la mujer, DEMUS, asesora en el Congreso de la República y actualmente es adjunta para los derechos de la mujer. Su presentación está orientada a permitirnos conocer el seguimiento de recomendaciones defensoriales sobre derechos de las mujeres 2017-2021. La recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias, buenos días con todos y todas. También en esta oportunidad queremos compartir desde la Defensoría del Pueblo el trabajo que ha supuesto en el marco del proyecto AESI y ahora con la Unión Europea, que tenía dos ejes básicos. Uno primero es contribuir con la adopción e implementación de la Estrategia Nacional de Prevención para la Violencia Basada en Género contra las Mujeres y de caro al trabajo interno de la Defensoría del Pueblo es el fortalecimiento del seguimiento de recomendaciones. Es en este marco que nuestra institución ha podido hacer esta sistematización de recomendaciones de informes defensoriales entre los años 2017-2021, que marcan un poco la pauta y sintonía con lo que vamos a hacer este año y en el marco también del proyecto en el que somos parte. Siguiente, por favor. En ese sentido, este seguimiento de recomendaciones que hicimos nos ha permitido tener un balance general del nivel de cumplimiento y también priorizar algunas recomendaciones claves para la prevención y promoción de derechos de las mujeres en nuestro país. En ese sentido, en este periodo que hemos elegido, hemos producido 36 documentos defensoriales, entre informes, reportes, informes de adjuntía e informes defensoriales. Nuestra adjuntía se organizó en tres ejes específicos. Uno, violencia contra las mujeres, igualdad y no discriminación y salud sexual y reproductiva. Y el objetivo, como les decía, es medir el nivel de cumplimiento de las recomendaciones y también identificar aquellas recomendaciones claves en esta materia. En esta oportunidad y por cuestiones de tiempo, vamos a priorizar solo el eje de violencia contra las mujeres. No obstante, en el STAM y también en la página de nuestra institución están los informes y en particular este informe que sistematiza todas las recomendaciones que vengo a señalar. Siguiente. La metodología que usamos para la sistematización de este informe es una revisión de los informes por eje y por año, pedido de información, reuniones de trabajo y revisión de información oficial. Cabe señalar que la Defensoría del Pueblo tiene un sistema informático de seguimiento de recomendaciones que clasifica en recomendaciones acogidas, en proceso y no acogidas. En ese marco es que, tomando la metodología de nuestra propia institución, hicimos seguimiento de las recomendaciones para la promoción de los derechos de las mujeres. Siguiente. Y en ese sentido, nosotros especificamos el seguimiento de recomendaciones con esta metodología. Cumplimiento total, que se garantizaba la implementación total de la recomendación, gradual o en proceso, que había acciones, pero sin duda, por ser problemas estructurales, siempre iba a ser constante el seguimiento y progresivo su implementación. Pasión parcial, que habían algunas acciones, pero que no había un total cumplimiento, pendiente de cumplimiento, que no había ninguna acción, pero también pendiente de cumplimiento, que no había información específica del servicio que había sido supervisado. Y si alguna institución a la que hemos emitido alguna recomendación, nos señalaba que esta no era adecuada, no era de su competencia, y por lo tanto no iba a poder ser acogida. Siguiente. En ese sentido, esto es un panorama general de los 36 informes defensoriales divididos por eje y el estado o nivel de cumplimiento. Ahí podemos ver, en verde tenemos 25 recomendaciones acogidas, la mayoría de ellas en proceso de cumplimiento, algunas de ellas pendientes, otras como 56 que no nos han respondido las instituciones cuando nos han pedido información. Sin embargo, cabe señalar que ninguna de nuestras recomendaciones ha sido señalada como que no es aplicable, no es pertinente, o no está en la competencia de las instituciones que hemos supervisado. Siguiente. Y ya entrando en materia y en el marco del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, centrándonos en el eje de violencia, además, que es el marco del proyecto. Siguiente, por favor. Señalamos el balance que tenemos como Defensoría del Pueblo de estas recomendaciones emitidas. Las recomendaciones que son completamente adoptadas por las instituciones están centradas en la adopción de normas o instrumentos, llámese protocolos, acuerdos plenarios, planes regionales, o normas específicas, o modificación de normas específicas. Las líneas temáticas que más se han desarrollado en ese sentido tienen que ver con trata, con fines de explotación sexual, acoso sexual en espacios públicos, desaparición de mujeres, uso indebido de herramientas judiciales, el SNEC, el RUBA, la atención de casos relacionados con la Ley 303.64 y los servicios de los SEM. Y los sectores que tienen mayor nivel de cumplimiento de las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo vienen a ser el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Poder Judicial. Siguiente. Estas son solo algunas de las recomendaciones que han sido cumplidas de manera total. Como ustedes pueden ver, algunas modificaciones a nivel del Congreso para mejora de la Ley 303.64. En cuanto al Ministerio del Interior, el Ministerio de la Mujer y la Policía Nacional del Perú, estas tres tienen que ver con una problemática importante en nuestro país, que son las desaparecidas. Anualmente, el propio Ministerio del Interior ha señalado que hay 20.000 personas desaparecidas, de las cuales el 60% son mujeres y de ese universo la mayoría niñas y adolescentes. Esa es una problemática que está abordando nuestra institución de los años 2020 y, como pueden ver, hay cumplimiento de recomendaciones, pero sin duda el panorama todavía es un desafío en ese sentido, a nivel de prevención también. Siguiente. En cuanto al Poder Judicial, también en el marco de la pandemia del COVID-19, recomendamos que se implementen medidas de naturaleza electrónica más rápida para poder atender de manera descentralizada y rápida las denuncias. Fueron acogidas. El Poder Judicial, un acuerdo plenario sobre el uso indebido de herramientas judiciales, adoptó un acuerdo plenario en ese sentido. La PCM, aprobar previa articulación con las entidades del SNEC. El reglamento de la Ley 309.26, que tiene que ver con la digitalización. Se aprobó el reglamento en ese sentido. Siguiente, por favor. También, en cuanto al Ministerio Público, que es la institución que dirige el RUBA, la implementación o la integración del Ministerio de Justicia y del MINSA, que es un proceso también que se está dando, pero que esta recomendación fue acogida. En cuanto a acoso sexual en el transporte público, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones adoptó un protocolo para la atención de estos actos. Ya tenemos un protocolo a ese nivel. Y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables también. Nosotros hemos supervisado entre el año 2019 y 2020, a nivel nacional, los centros de emergencia mujer. Y tuvimos un diagnóstico que compartimos con el Ministerio de la Mujer. Y en ese contexto, se modifica el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, ahora Programa Nacional Aurora. Y además, en el año 2022, también evidenciando este diagnóstico y con recomendaciones específicas, se adoptó un proceso de reestructuración para la mejora de los servicios. Y finalmente, también en el Ministerio de la Mujer y en el marco del proyecto en el que nos encontramos, se aprueba la Estrategia Nacional de Prevención de Violencia de Género contra las Mujeres, que desde nuestra institución está en seguimiento y evaluación a partir de los programas pilotos que se han señalado, y la evaluación este año para la priorización de los servicios en ese sentido. En cuanto a las recomendaciones que tienen cumplimiento gradual o en proceso, tenemos varios aspectos importantes a subrayar. La articulación de los sectores. Tanto en la prevención como en la atención y sanción, la articulación de los sectores en nuestro país todavía es un desafío. Y en ese sentido, son la mayor cantidad de recomendaciones vinculadas a la articulación, las que están en proceso de implementación. También la implementación de servicios especializados. Hoy nos han compartido la estrategia de la 360, que tiene que ver con prevención, que está en el marco del SNEC, y una recomendación que ha reiterado y está haciendo seguimiento a la Defensoría del Pueblo es la ampliación del SNEC. Es decir, no solamente contar con ocho servicios especializados, sino con los 34 a nivel nacional. También la interoperabilidad en el marco del SNEC y el RUBA, que sin duda son instrumentos importantes para la prevención de nuevos hechos de violencia. Cuando se pueden identificar los antecedentes de cada víctima en este marco. Siguiente, por favor. También hay que señalar que la mayoría de recomendaciones que tienen que ver con capacitación y especialización, es decir, el fortalecimiento de capacidades, son recomendaciones que han sido cumplidas de forma gradual. ¿Por qué? Porque esta es una recomendación permanente. Siempre se va a exigir que las instituciones garanticen la capacitación y especialización de sus operadores y operadoras. Pero además hay que resaltar que la Defensoría del Pueblo señala la evaluación del impacto de esta capacitación y especialización. Pues en ese marco también hacemos seguimiento de ese tipo de recomendación. Hay de manera puntual señalar que se ha impulsado la implementación del Centro de Altos Estudios de la Ley 364, que se está realizando, pero sin duda todavía es un desafío su fortalecimiento e implementación. Y como les decía, con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la implementación de esta Estrategia Nacional de Prevención, que tiene 38 servicios al interior y que es necesario fortalecerla, evaluar su priorización y seguir contribuyendo en la prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas. En cuanto a las recomendaciones de cumplimiento gradual, apuntan a cambios estructurales, que muchas son consideradas a largo plazo. Una de ellas que quiero compartir entre las que hemos identificado es la modificación de la estructura funcional de la Policía Nacional del Perú. Cabe señalar que actualmente contamos con una división de protección contra la violencia familiar que la Defensoría del Pueblo está recomendado suba de nivel funcional a dirección. Esta recomendación ya la hemos planteado incluso en el marco de la CEMAM, de la Ley 303.64, y la Defensoría del Pueblo se ha comprometido en impulsar y hacer seguimiento de esta recomendación porque es necesario garantizar la articulación nacional, la especialización de la Policía Nacional del Perú para los casos de violencia contra la mujer, tanto a nivel de prevención como a nivel de atención de los propios casos. Finalmente, los aspectos logísticos, técnicos de los servicios, también los recursos humanos suficientes que hemos recomendado en el marco de nuestras supervisiones, son también recomendaciones en proceso. Siguiente. Y las que se encuentran pendiente de cumplimiento, por ejemplo aquí, tienen que ver con los gobiernos regionales y locales han adoptado varias de las recomendaciones en el marco de ordenanzas contra el acoso político, contra el acoso asesor callejero, de las instancias de concertación regional, provincial y distrital. Sin embargo, cuando hemos hecho el seguimiento de las recomendaciones, el gran pendiente es la implementación de estas ordenanzas regionales y locales. Es decir, no solamente contar con la norma o los instrumentos, sino qué se está haciendo en el marco de esa ordenanza. Y ahí, por ejemplo, hemos identificado que todavía es insuficiente las medidas relacionadas al acoso, contar con guarderías o servicios de cuidado. Justamente en el marco del 8 de marzo, la Defensoría del Pueblo va a lanzar una iniciativa de una encuesta nacional que va a invitar a la ciudadanía a participar, especialmente las mujeres, para tener un diagnóstico nacional si en su distrito hay una guardería municipal. Porque sabemos que parte de la violencia contra las mujeres nace en la desigualdad y la desigualdad tiene que ver con los cuidados. Entonces, esa es una iniciativa que está tomando la Defensoría del Pueblo este año en el marco del seguimiento de nuestras recomendaciones, en particular este punto que es tan álgido para fortalecer la autonomía económica de las mujeres y tener este aspecto también frente a la violencia contra las mujeres en nuestro país. Siguiente, por favor. Como les decía, se encuentran también pendiente de cumplimiento, pero sin información en cuanto a articulación y coordinación interinstitucional. Este tipo de recomendaciones es álgido en nuestro país y hay que decirlo, una de las instituciones que menos nos ha remitido información sobre el cumplimiento de nuestras recomendaciones es el Ministerio de Economía y Finanzas. Sabemos que cualquier política pública, en particular la de prevención, sin presupuesto no se garantiza su implementación. Entonces, este también es un aspecto importante a destacar en nuestra sistematización de recomendaciones. Siguiente, por favor. Y como les decía, no hay ninguna de las recomendaciones que hemos hecho que no hayan sido acogidas. Todas están o en proceso de cumplimiento, cumplimiento gradual o cumplimiento total, pero ninguna de las recomendaciones que ha desarrollado nuestra institución han sido rechazadas, por decirlo de alguna manera. Y eso da cuenta también del trabajo y la legitimidad de nuestra institución en ese sentido. Siguiente, por favor. Y ya para cerrar. Siguiente. Siguiente, por favor. No avanza. Se durmió. Siguiente. Conclusiones. Ya sé que ser la última en el panel es un poco desafiante, pero ya para cerrar y además reiterar el compromiso de nuestra institución en la prevención de la violencia contra las mujeres de manera particular, señalar que en el marco del proyecto para nuestra institución, en particular para la Juntía para los Derechos de la Mujer, ha sido muy importante contar con este apoyo, técnico para la sistematización de 36 informes defensoriales, que no es poca cosa, ¿no? Es un sinnúmero de instituciones supervisadas y en ese sentido esta sistematización nos ha permitido tener un balance del nivel de cumplimiento, cuáles son las recomendaciones claves para la promoción de derechos y en particular la prevención de la violencia basada en género y por supuesto fortalecer nuestros equipos para desplegar estos esfuerzos de manera eficiente, sostenida en esas recomendaciones claves. Siguiente. Y finalmente ya para cerrar la presentación, estas son algunas de las recomendaciones priorizadas para este año. El seguimiento de la implementación de la Estrategia Nacional de Prevención, Mujeres Libres de Violencia, en donde vamos a evaluar justamente la implementación a través de los pilotos, pero también la estrategia en su conjunto, ver estos 38 servicios, cuáles podrían ser priorizados, ¿no? Porque no se puede implementar todo de manera, digamos, conjunta de los servicios que ya existen, pero sí se podría priorizar servicios para mejorar la prevención en nuestro país. También ver el alineamiento de esta estrategia con el PPR que previene la violencia contra las mujeres, lo hemos propuesto en el marco de la SEMAM. También hay una fuerte priorización de las recomendaciones que tienen que ver con los gobiernos regionales y locales. La Defensoría del Pueblo está desarrollando una agenda municipal para la prevención de la violencia contra las mujeres y la promoción de los derechos. Y en ese sentido, el representante del Estado más cercano a la ciudadanía son nuestros distritos, nuestras autoridades municipales. Y es por ello que estamos entrando también la priorización del seguimiento de recomendaciones a ese nivel. Y como les decía, el 8 de marzo empezamos con la agenda en cuidados en la encuesta nacional virtual sobre guarderías. La articulación también de los sectores que atienden casos de violencia contra la mujer, en particular la implementación de las medidas de protección. En ese sentido, supervisamos el SNEC y en el marco del proyecto supervisaremos la estrategia 360 del Ministerio Público, también para contribuir en el fortalecimiento y en el camino que se ha iniciado. Y a la Policía Nacional del Perú, una supervisión nacional en la gestión del actual defensor para ver el tema de las medidas de protección. ¿Qué pasa con la articulación en las medidas de protección a nivel de las comisarías a nivel nacional? También el diagnóstico de los recursos humanos y logísticos, el presupuesto que se destina a las comisarías, muy vinculado al cambio funcional que estamos impulsando. Y finalmente, bueno, ya les señalé la modificación estructural, porque sin duda creemos que una Policía Nacional que ponga de manera transversal a nivel nacional y en el centro de su actuación, porque la mayoría de las denuncias que atienden tienen que ver con violencia contra la mujer, va a contribuir a la especialización, a la mejora de los servicios en ese sentido y sin duda contribuir también a la prevención de nuevos hechos de violencia y de casos que pueden terminar en feminicidio. Muy bien, muchas gracias y renovar el compromiso de la Defensoría del Pueblo para el seguimiento de estas recomendaciones. Muchas gracias, muchas gracias, Diana, y muchas gracias a nuestras panelistas y nuestro panelista. Hemos recogido algunas preguntas, dos de ellos tienen preguntas, no sé si hay más, por favor me alcanzan los papelitos con las preguntas, alguien del equipo organizador para poder compartirla con nuestros panelistas que de manera breve van a dar a conocer lo que seguramente ustedes quieren tener mayor detalle. Vamos a empezar con la representante del Ministerio Público, muchas gracias, tenemos más preguntas y nos vamos organizando para que pueda darse de la mejor manera. A ver, ahora sí me llegaron todas y vamos a ver cómo nos organizamos para poder absorberlas. Sí, vamos primero, vamos empezando con la representante del Ministerio Público y por aquí nos organizamos. Ok, listo. Preguntaban, ¿qué instituciones trabajan con la Estrategia 360? Tiene un componente interno y externo, a nivel interno, nuestros clientes internos que son las fiscalías, específicamente las fiscalías que conforman los ocho distritos SNEF, las que están en ocho jurisdicciones, luego las fiscalías especializadas convertidas en las trece jurisdicciones en donde tienen su alcance y finalmente fiscalías penales y mixtas. Asimismo, nuestros equipos de protección y asistencia a víctimas y testigos, el IML y en términos de gestión de información, el equipo RUBA. A nivel externo, como somos parte del Sistema Nacional Especializado de Justicia, como Ministerio Público tenemos una comisión que es presidida por un fiscal adjunto supremo y que precisamente se concatena con las instituciones que conforman el sistema, que son básicamente la Policía, el PJ, el Ministerio de la Mujer, la Defensa Pública a través del Ministerio de Justicia. Hay una pregunta aquí. ¿Qué proceso explica el aumento del hostigamiento sexual laboral cuando hay crisis? Porque ya vivimos en un ambiente machista. Debe ser otro u otras variables que incrementan su manifestación en ambientes machistas. Hay que entender que el machismo no es sólo una variable cultural. No es sólo creer que los hombres son superiores a las mujeres. El machismo es el ejercicio del poder. El machismo es que por razones históricas, sociales, económicas y culturales, los hombres ejercen poder de una forma privilegiada y no asumen sus responsabilidades perjudicando a las mujeres. Entonces imaginemos el norte. Imaginemos todas las inundaciones. Para empezar afecta a las empresas. Pierden turismo, no hay gente, no venden. O no venden, reducen personal. ¿A quién reducen primero? ¿A los hombres o a las mujeres? Ahora, segundo escenario. Imaginemos las inundaciones que afectan las casas de la gente. Se mete el agua, se maloran los desagües, los niños se infectan con enfermedades. ¿Quién es la encargada de los cuidados en casa? ¿Quién tiene más probabilidad de llegar tarde al trabajo? Y si tú llegas tarde al trabajo en un contexto crítico, hay un desbalance de poder que las vulnera, les pone en una situación de vulnerabilidad para exponerse a más situaciones de estiramiento sexual laboral. Es fácil explicarlo. No hay que olvidar que el machismo no suele ser una variable cultural. Es el ejercicio del poder en todos los aspectos de la sociedad. Bien, hay una pregunta, la primera que me llegó. Dice, ¿qué opina usted sobre la estigmatización de los medios de comunicación que comentan y pregonan a la comunidad migrante y refugiadas únicamente como trabajadores sexuales? ¿Qué le recomienda a sus colegas? Obviamente que todo lo que es la estigmatización de la comunidad migrante y refugiados en general y todo tipo de grupo social no es aceptable, ¿no? Ningún tipo de discriminación. Creo que eso no está en discusión. Pero sí me parece importante destacar en todo lo que es las representaciones de hombres y mujeres, inmigrantes y refugiados, no solamente en los programas informativos, sino especialmente en los programas de entretenimiento, ¿no? Lo que hacen es reforzar imágenes de mujer como objeto sexual, restándole, digamos, su aporte en la sociedad, ¿no? Yo diría que más que la recomendación a los colegas, porque evidentemente a los colegas lo que hay que trabajar es interpelar sobre esos estereotipos, sobre esas representaciones y para eso los medios de comunicación y los titulares de radio y televisión deben de invertir en capacitación. Porque cuando uno ve todos los programas que refuerzan, no solamente estás hablando de un periodista, a veces estás hablando del que hace el título, del editor, del reportero, de la conductora. O sea, es una serie de personas en la cadena que comparten finalmente eso, ¿no? Aunque lo exprese una persona. Y entonces creo que ahí es importante todos los procesos de interpelación, de capacitación, pero creo que la principal recomendación es a nosotros como consumidores de medios. En el último sondeo que hemos hecho, el 80% de la ciudadanía no sabe que existe en la ley de radio y televisión el dispositivo que dice que si tu medio no cumple o vulnera los derechos como consumidor de medios, puedes quejarte, ¿no? Si no cumple su código de ética, puedes quejarte. Y precisamente el proyecto lo que impulsa desde el Observatorio de Medios es como, más allá de la queja en Facebook, porque uno ve muchas quejas en Facebook, pero poca denuncia, poca denuncia que puede hacer llegar al Comité de Ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. En los primeros 10 años, la ley de radio y televisión tiene por lo menos unos 18 años. En los primeros 15, si había unas 8 denuncias, era mucho, ¿no? Me tocó hacer a los 15 años un estudio sobre discriminación encargado por el Ministerio de Cultura y solamente encontré 8 denuncias en la Sociedad Nacional de Radio y Televisión por la aplicación del, o no aplicación del código de ética. En estos últimos 3 años se ha triplicado. En el Comité recibimos cada vez más quejas, ¿no? Y eso es lo que hay que ampliar, porque el problema es que las quejas siguen viniendo de las mismas personas, del grupo de valores humanos, de un señor que se llama Viñolo, que siempre queja, ¿no? O temas más vinculados a dignidad y reputación de la persona. Pero creo que eso es lo que tenemos que ampliar. Las recomendaciones no solamente para los colegas, sino principalmente para nosotros como ciudadanos para defender nuestros derechos. Sí, a nosotros nos preguntan, ¿qué podemos hacer con el sustenimiento y articulación en casos de violencia de género cuando cambian las gestiones de turno en las instituciones públicas? Allí, por ejemplo, desde nuestro rol, hacemos seguimiento de recomendaciones. Y ahí hay que tener en claro que la gestión pública no depende de las personas que encabecen en el sentido de que cada cambio suponga un nuevo comienzo, ¿no? Sin duda impacta, y van a ver ustedes en el stand, tenemos uno de los informes en el de la formulación de la Estrategia Nacional de Prevención, sí impacta, ¿no? Porque esta apuesta por contar como Estado con una Estrategia Nacional de Prevención nació todavía en el año 2020, y los cambios de gestión hicieron que retrasaran la adopción de esta Estrategia Nacional de Prevención. Pero eso no quita que exista la obligación y el compromiso de adoptar este tipo de medidas. Entonces, sin duda impactan los cambios de gestión, pero es importante garantizar los compromisos tanto del marco jurídico internacional que obliga al Estado peruano como del marco jurídico nacional que sintoniza las obligaciones que tiene la entidad más allá de la gestión que asuma. Sin duda, cada gestión va a dar su propio tinte, su propia priorización de algunas medidas o la propia forma de organizar el trabajo, pero eso no debería afectar los compromisos que tiene la entidad, en este caso las que supervisamos también, ¿no? El enfoque preventivo para abordar la violencia de género contra las mujeres. Señala, ¿por qué este enfoque no se centra con mayor prioridad en los hombres? ¿Es relevante poder educar al género masculino desde la temprana edad y mejorar su atención en la salud mental? Sin duda. Y allí, por ejemplo, cuando les compartía la particularidad de levantar una agenda municipal de prevención contra la violencia hacia las mujeres, nosotros lo que hemos hecho es la identificación de las obligaciones que tienen los gobiernos regionales y municipales en el marco de la ley 364. Y una de las obligaciones es que promuevan servicios que busquen la, valga la redundancia, promoción de masculinidades igualitarias, por ejemplo. Y eso, como ustedes bien señalan y lo dice en la pregunta, está invisibilizado, no se toma en cuenta. Nuestra institución también, en el marco del proyecto, hizo una supervisión de las apuestas públicas por las masculinidades igualitarias. Y en ese sentido, supervisamos la estrategia hombres por la igualdad que tiene el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y la Defensoría del Pueblo recomendó su fortalecimiento y ampliación, porque sin duda se hizo una supervisión, además, con muchas, digamos, entrevistas de usuarios de este programa, el alcance que tenía. Y si bien es una estrategia cualitativa de largo alcance, porque la transformación cultural toma mucho tiempo, sí demostró su impacto en los cambios a nivel de estereotipos, los cambios culturales y el sostenimiento de los hombres que participan en este programa para ser agentes comunitarios de cambio. Entonces, sin duda, esa también es un eje importante para fortalecer desde el Estado y, en este caso, además del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, los gobiernos municipales en esa línea. Y finalmente, otra pregunta tiene que ver, ¿qué hacemos cuando los gobiernos locales no garantizan los servicios implementados en sus localidades? Entonces, allí la Defensoría del Pueblo tiene varias estrategias. Una primera, sin duda, es la persuasión. Es decir, a través de nuestras oficinas defensoriales a nivel nacional, estamos participando, por ejemplo, en las instancias de concertación, donde hay obligaciones concretas de los gobiernos locales y municipales para impulsar la articulación, la implementación de los servicios, la evaluación territorial de cómo está la articulación, la prevención, la atención en los distritos, en las provincias y en las regiones. Y allí la Defensoría del Pueblo despliega un rol muy importante para hacer la vigilancia, la supervisión de estos planes, que no solamente cuentan con planes, sino que se implementen los compromisos de estos planes. Nosotros anualmente informamos del nivel de cumplimiento de las recomendaciones, al Congreso, también a otros sectores, como el Ministerio de Economía y Finanzas, y sin duda allí hay que hacer un enlace de aquellos gobiernos que están cumpliendo con sus obligaciones para el fortalecimiento a través del presupuesto y ver las estrategias de favorecer este cumplimiento y también señalar a aquellos gobiernos regionales o locales que no están cumpliendo con esas obligaciones básicas. Eso sería muy importante. Muchas gracias. Y vamos a ir nuevamente hacia el Ministerio Público, porque hay algunas preguntas que quedaron pendientes. Y también, entiendo que también para nuestro investigador y para Marisol, una nueva ronda. Ok, voy a leer las preguntas para luego dar la respuesta en general, porque de alguna manera son transversales. En primero, ¿existen condiciones para implementar un sistema de alerta temprana del feminicidio en regiones andinas o amazónicas? Y luego la otra pregunta es, ¿cuáles son las medidas o actuaciones en materia de reparación para víctimas o para víctimas de violencia de género? ¿Los centros de atención institucional y servicios hay para hombres? Son varias preguntas, ¿no? De violencia, los centros de atención de violencia son insuficientes. ¿Existen otros programas? Por favor, cuente. Ok, voy a juntarlo. En realidad, el sistema de gestión de alertas, siga por sus siglas, se aplica en toda la plataforma a nivel nacional, es decir, tiene la cobertura a los cuatro distritos. Sin embargo, el piloto para las atenciones está focalizado actualmente en los ocho distritos que pertenecen a las jurisdicciones SNEF. Sin embargo, se promueve y por disposición del despacho de la Fiscalía de la Nación que antes de cerrar el año se puede extrapolar las atenciones en función a nuestro rango de atención nacional. Con respecto al tema de las reparaciones, nuestros programas, el programa de protección y asistencia de víctimas y testigos está orientado obviamente bajo un enfoque de protección y apoyo al trabajo fiscal orientado hacia las víctimas. Sin embargo, se articula con otros programas, como me ha enseñado Diana, existen algunos programas que ya se están gestionando, como el de masculinidades, hombres por la igualdad, masculinidades, géneros sensibles, y se coordina con estos programas para poder derivar a las personas si así se requirieran. Señor Vara, siempre hay un espíritu de cuerpo cuando queremos denunciar el hostigamiento sexual laboral. La víctima muchas veces termina siendo culpable. Hemos visto que en Lima, uno 4% de las mujeres que han subido a los hostigamientos sexual laboral han denunciado a las autoridades. O sea, pues nada. Y cuando se han hecho encuestas para tratar de entender, usualmente encuentran que es el miedo a las represalias, pero hay una variable que es vergüenza. Y la pregunta es, ¿vergüenza por qué? Cuando hemos estudiado el hostigamiento sexual en las empresas, hemos podido entender qué es lo que pasa. El machismo tiene dos caras siempre. Hay un machismo benevolente y un machismo hostil. El machismo benevolente es la primera aproximación para ejercer el poder. Si no funciona, viene el machismo hostil. Es como los piropos a la calle, ¿no? Mamacita, la leyenda que está. Te enojas, te insultan. Fea, mosca. Lo mismo ocurre en el término del hostigamiento sexual laboral. El hostigador sexual laboral utiliza su poder para darte beneficios que tú no has pedido. Te da la mejor computadora, los mejores horarios, los mejores ambientes. Y todas las demás colegas miran y culpabilizan a la mujer, que está aprovechando. Por ejemplo, están gatuzando. Y de ahí se quedó sola. La otra persona, como está en una relación de subordinación, acepta. Y de buena fe piensa que hay una oportunidad y un apoyo, ¿no? Una mentoría, que es algo muy común en las empresas. Pero cuando empiezan a manifestarse las intenciones sexuales, la persona dice no. Y ahí cambia. Aparece el machismo hostil. Te quita la computadora, te quita los horarios, te aísla, te excluye, te trata mal. Y el resto del equipo dice, por fin, si se justifica. Ya se dio cuenta el jefe de que quería aprovecharse. ¿En qué contexto vas a denunciar a él? Así funciona la cosa sexual. La cosa sexual te engancha primero de una forma aparentemente paternalista, benévola. Machismo benevolente. Y luego te destruye de una forma obstincia que no cedes a esos favores sexuales. Y una de las razones por las cuales la mujer no denuncia es por esa vergüenza que culturalmente no la han procesado. Porque se sienten culpables, yo le he dado pie, yo no le he dicho que no. Yo, en cierta forma, tiene razón, he aprovechado. Y no denuncia. Entonces, ese espíritu de cuerpo que se menciona, son pues esos patrones sociales y culturales que nos hacen ver a la víctima como culpable. Otra pregunta es, ¿qué causas se presumen, motivan el doble del porcentaje de hostigamiento sexual en el sur a comparación del norte? La ventaja nuestra de investigar empresas es que cada empresa es una sociedad pequeñita. Entonces, como son sociedades pequeñitas, puedes aprender mucho. Algo que hemos aprendido del acoso sexual, del hostigamiento sexual, es que hay ciertas características de las empresas que hacen que haya más o menos acoso sexual en esas empresas. Adivinen. Características de las mujeres. Más jóvenes, más acosadas. Condiciones más inequitativas de trabajo, más precarias, más acosadas. Ahora veamos condiciones de la empresa. Más jefes que jefas, más acosadas. Un factor protector de acoso sexual en las empresas es tener más jefes. Tener más mujeres es versión del poder. Una cultura claramente abierta, sexista, que tolera los chistes, que tolera esos comentarios sexistas que denigran a las mujeres, más acoso. Entonces, si eso lo vemos en pequeñas empresas, llevémoslo ahora a nivel social. Cuando se midió por primera vez a nivel regional la violencia contra las mujeres ejercida por las parejas, Cusco ocupó el primer lugar a nivel mundial. A nivel mundial. Entonces, el sur es territorio del patriarcado. Lamentablemente. El sur, el patriarcado, aún reina. Domina muy fuerte. Ha retrocedido un poquito en Lima, un poquito en el norte. Pero, ojo, el patriarcado tiene 6.500 años de dominio. Y todo lo que hacemos para prevenirlo no tiene ni 50 años. Entonces, comparemos 6.500 años de ejercicio, de estrategia, de cambio, de dominación, contra 50 años de intentos que estamos haciendo para tratar de campear. Es una larga lucha por hacer. Y eso nos lleva a la pregunta de las gerencias. 90% de las gerencias quieren hacer algo, quieren comprometerse, quieren poner el hombro para hacer cambios en su empresa. Pero internamente ellos mismos se resisten. Entonces, se vuelve un compromiso falso. Pero no de forma consciente. De forma inconsciente. ¿Cómo se manifiesta ese compromiso falso? Sí, hay que prevenir el hostigamiento sexual, pero los hombres también son hostigados. No solo las mujeres. Entonces, hablemos de hostigamiento sexual y no hablemos contra la mujer. Le bajamos la moral a los hombres. No es obligación de la empresa. En realidad, nosotros hacemos lo que dice la ley, pero ¿por qué tenemos que hacer mal? Es obligación del Estado. Hemos intentado hacer cosas que no han funcionado. No es obligación. Hay una serie de ideas o resistencias de autosabotajes que limitan las acciones de presión. En nuestros estudios hemos encontrado que cuando las gerencias tienen esas ideas, esas resistencias inconscientes, la calidad de las estrategias de prevención se debilita. Aquellas gerencias que son claros, que valoran la igualdad de género, que saben muy bien qué es lo que tienen que hacer, hacen las estrategias más espectaculares. Participan en el sitio de empresas seguras, hacen conexiones con la sociedad civil especializada, promueven, crean marcas de prevención, hacen muchas cosas. Pero aquellas gerencias que tienen estas resistencias cumplen la ley. Hacen su capacitación una vez al año, crean su comité e innovan. Y lo hicieron. Entonces no solo es la cantidad, sino la calidad, lo que funciona y lo que no funciona. Gerencias bien comprometidas hacen acciones transformadoras. Gerencias con falso compromiso, que tienen el machismo dentro y que se revela, hacen acciones superficiales que no van a producir tanto. Acá tengo una pregunta y afirmaciones, ¿no? Dice, nuevas generaciones e influencers, contenido de nuevos periodistas. Y la pregunta es, ¿cómo trabajan con creadores o creadoras de contenido, que no sean periodistas, que generan contenido estereotipado? Esa es la pregunta y dice, y luego plantea, ¿nevas generaciones están en TikTok o redes solamente? Ejemplo, hablando huevadas, Jotas. Sí, es el, lamentablemente, el mejor ejemplo, ¿no? Yo creo que acá hay como, hay que tener en cuenta dos cosas. Entonces, en general, lo que nosotros conocíamos como el sistema, el ecosistema digital y el ecosistema mediático, que estaban separados, hoy día están juntos, ¿no? Es decir, la pandemia ha acelerado los cambios tecnológicos y ha acelerado los sistemas de producción mediática, pero también los de consumo. Hace años no nos imaginábamos que podíamos ver radio, ¿no? Nosotros escuchamos radio, pero hoy día vemos radio. Porque las plataformas de los medios también se están articulando, los equipos se están reduciendo y ya no hay un equipo para radio, para televisión, para prensa, para redes, hay un solo equipo para todo. Y el consumo también está en esa misma forma. Ya los chicos, el que estén en TikTok o que estén en Facebook, no significa que no estén informándose necesariamente. Si uno lee los resultados del Concorte B, los estudios del Concorte B, el consumo de radio, televisión, prensa se ha bajado definitivamente, prensa y presa, pero digital, internet, conviven, ¿no? Conviven, sino que ya no son en los soportes que nosotros veíamos antes. Entonces, eso lo menciono porque estos cambios tecnológicos tienen cambios en el consumo y en la producción y entonces no es tan cierto a veces que dicen, ya está viendo TikTok, pero ya no ve tal cosa, ¿no? Conviven todas las cosas. Lo que sí me parece importante mencionar es que efectivamente uno puede encontrar en programas como el mencionado que tiene una gran audiencia, ¿no? Uno ve los, creo que a veces salen, este, un teatro, ¿no? Están en un teatro, o sea, es podcast, pero a veces se graba en un teatro y uno dice cantidad de gente, creo que más grande que está acá. Sí, y la pregunta primero, porque desde Calandria nos sale la pregunta más del investigador, ¿no? ¿Por qué están ahí? Más que juzgarlo, ¿qué conectan? ¿Cómo hay una conexión emocional que los otros medios y los otros formatos no les dan? Eso es lo que tenemos, digamos, esa es una reflexión que toca en este caso y en otros casos similares, cuál es la conexión que hay, porque lo que sí es cierto también que desde el trabajo de nuestras instituciones sabe que es el discurso, la formalidad, ¿no? El deber ser gana y en comunicación hay que equilibrar el mensaje, la racionalidad con la emoción, ¿no? Entonces hay que ver cómo conectamos. Entonces esa es una tarea. Pero la pregunta concreta, o dos preguntas que se dirigían de acá, hasta el momento no hemos trabajado con creadores de contenido. Este año, que ya no vamos a trabajar en lo digital propiamente de nuestras redes ni en las campañas presenciales, sino vamos a trabajar en campañas de impacto mediático. Entonces ahí vamos a trabajar con aliados de creadores de contenido en primer lugar, que hay no solamente de ese tipo, hay muchos otros que trabajan en la línea más de igualdad, empezando por nuestra colega que está acá, que tiene mucho reconocimiento. Pero también vuelvo a lo mismo, ¿no? Soy docente hace 15 años, más de 15 años. Veo cómo en estos 15 años han evolucionado las generaciones de jóvenes, de jóvenes de comunicación. Y creo que podría ser un estigma decir que están en TikTok y redes solamente. Creo que podríamos estar también estereotipando. A lo largo de estos años, uno puede ver que sus preocupaciones han cambiado, ¿no? Temas como medio ambiente, temas como violencia, temas como acoso. Hoy día salen con más regularidad, con más preocupación. En las universidades que han visto que estoy, que PUC y la Católica, que uno podría decir, tienen más o menos sus problemas resueltos, pero tienen una preocupación genuina por estos temas. Y temas de educación, y temas no solamente en Lima, sino en el país. Creo que sí hay una preocupación, una responsabilidad, una voluntad de los jóvenes. Creo que es cierto también que hoy día los formatos, nosotros desde nuestra comunicación institucional, tenemos que acercarnos más a nuevos formatos, ¿no? Que puedan educar, entretenimiento y lograr esa conexión emocional que están logrando otros y que están en un mensaje a contracorriente, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias, Marisol. Gracias a todas y a nuestro panelista. Ha sido interesante el recorrido que hemos hecho esta mañana, iniciando desde la Estrategia 360 del Ministerio Público, y también me parece bien oportuno poder revisar esta fórmula para identificar cuáles son los factores que tienen los imputados y cuáles son los factores de riesgo también de las víctimas en los casos de feminicidio, la situación de vulnerabilidad en la cual se encuentran y qué es lo que genera que en muchas ocasiones las denuncias tampoco sean atendidas como corresponde o que muchas mujeres víctimas de violencia tampoco acudan a las instancias que deben recurrir. Es necesario poder, quizás, hacer un análisis mucho más profundo de esta estrategia y sobre todo difundirla en beneficio de las mujeres. Además, sabemos nuevamente que el hostigamiento sexual laboral está muy presente. En términos generales, una de cada tres mujeres, ya sabemos que aumenta la cifra en zonas, sobre todo del sur, también en el norte es mayor que Lima, y esto tiene que ver seguramente con factores culturales, pero también con situaciones de la situación y discusión que piden las mujeres de esos territorios, mujeres que están en condiciones de empobrecimiento, racializadas, con pocas posibilidades de acceder a los medios y a los recursos, hace que el hostigamiento sexual laboral también lo vivan de una manera silenciosa en muchos casos y por los factores que ya ha mencionado nuestro investigador, que son sumamente relevantes. El hecho de esta palabrita vergüenza con la cual nos han criado, nos han construido, y que finalmente hace que esta sororidad que desde los feminismos estamos interesadas en discusar, no necesariamente pueda verse en algunos espacios, pero tiene que ver nuevamente con los patrones socioculturales, no es que las mujeres así son, sino que hay un mensaje reiterado que nos aleja de ese trabajo y de esa lucha sostenida que debemos tener contra la violencia de género, siendo conscientes que la responsabilidad siempre está en el agresor y que la responsabilidad de garantizar derechos de las mujeres y de todas las personas está en el Estado. Entonces, eso también es necesario señalarlo. Los medios de comunicación cumplen un papel sumamente fuerte, es importante que los procesos de capacitación que se están haciendo nos puedan brindar otros elementos que lamentablemente en muchas universidades no se dan todavía. Necesitamos que haya una formación periodística y de comunicadores y de gestores de comunicación, como bien lo ha explicado Marisol, que tengan conciencia de género, que tengan conciencia de derechos humanos, que puedan hablar de interseccionalidad, de antirracismo, de no discriminación, y ese trabajo es importante. Y también es necesario destacar el trabajo que hacen las voluntarias de este programa del Observatorio de Medios. Creo que el trabajo voluntario siempre es el sostén de muchas de estas propuestas. Y desde la Defensoría del Pueblo sabemos que históricamente los informes defensoriales han permitido que a partir de la evidencia se impulsen políticas públicas y en este caso no debería ser distinto. Pese a las constantes crisis que tenemos en nuestro país, esperamos que instancias como Defensoría del Pueblo tengan esta conciencia y sobre todo asuman la responsabilidad de defensa de los derechos de las mujeres y en particular de la prevención y la atención de la violencia de género. Entonces, con este rápido resumen, cerramos este panel. Aplausos nuevamente para ellas y para ellos, que seguramente estarán posando para la foto de rigor. A ver, los fotógrafos también pueden acercarse para tomar la foto. Y tenemos el gran cierre musical. Uy, se me cae todo. Tenemos el gran cierre musical. Diana está nuevamente con nosotros. Vamos a despejarle el escenario para poder disfrutar de su talento que en este espacio, entiendo, no será solamente musical. Habrá una pequeña performance que nos permitirá disfrutar de Diana Cribilleros y de quienes la acompañan. De esta manera, nosotras y nosotros estamos cerrando esta actividad en este espacio. Ojo, porque nuestros compañeros y colegas y compañeras los y las acompañarán al espacio donde será la Feria Informativa. Es importante que puedan visitar cada uno de los stands, conocer los servicios que se brindan, las investigaciones que se han hecho, los productos que tienen, porque con la participación de todas y de todos, es la única manera de prevenir la violencia de género. Entonces, me avisan cuándo van a ingresar. Todavía tenemos la presentación de Diana, por favor, si cerramos la puerta y podemos de esa manera reducir el ruido que hay en el espacio. Muchas gracias. Y bueno, gracias a todas y todos por su participación. Disfrutamos de Diana y nos vamos a la Feria Informativa. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gran presentación y sobre todo nos lleva una reflexión sumamente importante y cómo la sororidad y la unión entre las mujeres también puede darnos la fuerza que necesitamos para afrontar situaciones tan complejas y prevenir la violencia de género. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a las artistas y ahora las invitamos, los invitamos a que puedan ir a la feria informativa y recorrer los stands con la información requerida. Gracias. Gracias a todas y todos por su asistencia.